No sé si de pronto, Emiliano o Mayra. Ah, bueno, ya se está grabando la clase. Perfecto. Yo voy a empezar a dar explicaciones de carácter conceptual, ¿cierto? Para que quede claro, pues, las explicaciones. Entonces, uno. Lo otro es que si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta que hacer, por favor, usted no me está interrumpiendo en ningún momento. Pues, dígame, profe Norbert, tengo una pregunta y lance la pregunta, ¿cierto? Utilice también el canal del chat. Aquí, pues, yo voy a estar pendiente de que uno de ustedes escriba alguna inquietud que se les presente. ¿Qué más? Bueno, por el momento, pues, es esa, pues, la introducción. Bueno, esta, hoy es una primera sesión de clases, ¿cierto? El horario indica que tenemos, tendremos tres sesiones con relación a Historia de México. Entonces, bueno, así que hoy vamos a hablar básicamente sobre lo que es no prehistoria, no vamos a hablar sobre prehistoria, pero sí, digamos, a partir de las hipótesis de la, de los primeros habitantes de Mesoamérica, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de allí, y más o menos nos vamos a ubicar hasta, hasta los personajes de los tlatoanis. Ustedes recuerden que los tlatoanis son los, son los gobernantes, son los diferentes gobernantes en términos generales, ¿cierto? Un tlatoani es más o menos como hablar de un rey, ¿cierto? Los reyes, pues, la figura de gobernante tiene varios nombres, ¿cierto? Depende de algunas culturas en Occidente, inclusive en Occidente tiene varios nombres la figura de gobernante. Bueno, dicen que Napoleón Bonaparte odiaba que le dijeran rey, a él le encantaba ver a que le dijeran emperador, es un emperador, ya es una figura mucho más, mucho más amplia. Y bueno, pues, en el caso de, de la madre de toda la Rusia, ¿cierto? Que es, que es Rusia. Se le dice, eh, la época de los Zares. Eh, Zahar significa César, ¿cierto? Ustedes saben que Julio César fue uno de los grandes, eh, por no decir el principal conquistador del Imperio Romano. Él se convirtió, Julio César se convierte en emperador por la fuerza de las armas. Eso hay que tenerlo muy claro, el aspecto militar, ¿cierto? O sea, lo digo porque, porque cuando vayamos a hablar sobre los aztecas, se darán cuenta, jóvenes, que los aztecas llegaron a dominar todo lo que es el Valle de México, todo lo que es México Central y parte de, del sur de México, no fue por buena gente, ¿cierto? O sea, todo fue por la fuerza de las armas. Digamos que los órdenes mundiales siempre han tenido esa característica, que ha sido por la fuerza de las armas. Entonces, en tanto se ejerza poder militar, se va a tener dominio territorial y espacial, ¿cierto? Entonces, eso va a ser una característica. Vamos a hablar, en primer lugar, sobre el territorio mesoamericano. ¿Por qué? Yo siempre tengo que aclararle también a los estudiantes, es que, México, como todo el resto de América, pues, no lo es antes de las independencias. Esa, digamos, es una realidad histórica. Yo hablar de México, antes de 1821, estoy incurriendo en lo que se denomina un anacronismo, ¿cierto? Entonces, hay que tener claridad en esos aspectos. Inclusive, vamos a hablar sobre las diferentes épocas. Que habla, que menciona el autor del Mediterráneo, del Mundo Mediterráneo, Fernan Broder, ¿cierto? Muy, un historiador francés, de la escuela de... De la escuela de... De mediados del siglo XX. Bueno, entonces, vamos a hablar sobre los tiempos. Es importante hablar sobre ello, para que nosotros nos ubiquemos en términos históricos. ¿Cierto? En términos históricos. Eso en términos generales, como a manera de introducción. Mesoamérica, entonces, entonces, vamos a dividir, básicamente, nuestras sesiones en tres partes. Lo primero que vamos a hablar es sobre Mesoamérica. No tanto como precolombino. Ustedes saben que precolombino indica el periodo antes de la llegada de los españoles. Bueno, sí, puede ser. Igual el mundo académico le llama periodo precolombino. Para diferenciar antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1521... En 1592, disculpen. Y entonces, vamos de pronto a desmitificar algunos hechos históricos que se convierten en leyenda. Hay quienes defienden que son importantes las leyendas, ¿cierto? Son importantes los mitos porque los mitos tienen cierto tinte de realidad. Es decir, cuando hablamos de la Llorona, por ejemplo, si ustedes viajan a cualquier país de América Latina, a cualquiera, se darán cuenta que la Llorona existe en todas partes. O sea, hace parte del mito de todas las demás culturas de América Latina. ¿Y quién se apropia de ese mito? Cada cultura se apropia, ¿cierto? Se quiere apropiar, porque eso hace parte de la identidad. Eso es fundamental. Después vamos a hablar sobre el asunto de la identidad. Ahí está un ejemplo. Bueno, ya oficialmente ya hemos comenzado sobre historia de México. Pues, ¿cierto? Quiero aclarar ese detalle. El ejemplo de la arepa andina. Hay un conflicto en términos académicos. Yo no sé cómo llamarlo. Digamos, un debate, ¿cierto? Para ser un poco más, digamos, más suaves con esos ámbitos. Hombre, los venezolanos dicen que la arepa nació con ellos. Y quieren demostrarlo en términos históricos. Y lo mismo con los colombianos, ¿cierto? Hombre, la arepa empezó con nosotros. Y por ahí salió un antropólogo venezolano aclarando que los colombianos y venezolanos tenemos las mismas características. Nuestra, nuestra, nuestras orígenes, digamos, en términos sociales y políticos son los mismos, ¿cierto? Inclusive desde los grupos indígenas en términos generales. Entonces, ¿eso qué indica? Hombre, la arepa es de los dos pueblos, ¿cierto? De los dos pueblos. En el caso de la Llorona, los mexicanos se apropiaron del mito de la Llorona, ¿cierto? ¿Cómo se apropiaron? Digamos, reforzándolo con... En los medios de comunicación, ¿cierto? Bueno, por ahí sacaron una película. Y digamos que la literatura se ha estado inundando, ¿cierto? ¿Eso para qué? Para reclamar, hombre, nosotros somos los originadores del mito de la Llorona, ¿cierto? Y entonces... Entonces, bueno, eso se convierte también en un debate porque... Porque las otras culturas también reclaman, digámoslo, en esos términos. El origen de la Llorona. Entonces, ¿qué pasa? En el fondo, como latinoamericano, ¿cierto? Nuestros orígenes... Nos vamos a dar cuenta que nuestros orígenes tienen aspectos comunes. Tienen aspectos comunes. ¿Qué significa de ello, hombre? Que la Llorona tiene un origen común latinoamericano. Sí, sencillo, ¿cierto? Ahora, aspectos como el maíz, por ejemplo. Sí tiene una demarcación territorial mucho más delimitada, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Es muy mesoamericano, ¿cierto? Y lo mismo va a ocurrir con la papa. Todo eso hace parte de la cultura, de las sociedades, ¿cierto? Del desarrollo de las comunidades, ¿cierto? Entonces, la papa también tiene una delimitación mucho más, digamos, mucho más específica y es el área andina, ¿cierto? El área andina. Dicen... Se dice que en el Perú es el territorio con más variedades de papa del mundo. Y lo mismo va a ocurrir con el maíz en Mesoamérica. Mesoamérica tiene la variedad de maíz más grande del mundo, ¿cierto? Entonces, digamos que en el recorrido histórico del territorio mesoamericano nos vamos a dar cuenta que hay aspectos comunes con todo el resto del territorio americano. Bueno, porque es que los aztecas no nacieron precisamente en territorio mesoamericano, ¿cierto? Los aztecas proceden de Norteamérica. Los aztecas proceden de Norteamérica. Ellos van a venir, van a recorrer toda buena parte del sur de Mesoamérica, ¿cierto? Y... Pero más es el favor de ella, porque es que me está interrumpiendo. Sí, se está oyendo la bulla. Sí, muchas gracias. Y entonces... Entonces, bueno... Yo les voy a compartir ya mismo unas imágenes, porque es a partir de esas imágenes en donde... En donde quiero hablar más específicamente sobre este territorio mesoamericano. El territorio mesoamericano... Tiene como característica el hecho de que... Vamos a ver... Me dicen, por favor, si pueden ver esa imagen. Emiliano y Mayra. Sí, profesor, sí se cansa a ver. Y Mayra, ¿lo puedes observar? Sí, sí se ve. Ok, está bien. Entonces, el territorio mesoamericano tiene como característica que tiene varios pisos térmicos, ¿cierto? Los pisos térmicos que son, que te encuentras en áreas que va a estar al mismo nivel del mar y en áreas que están sumamente altas, ¿cierto? Esto tiene una área semi-esértica en el norte, una que es seca totalmente, que es el centro, y otra que es tropical, que es el sur, ¿cierto? Entonces, digamos que eso va a marcar diferencia en aspectos de las comunidades indígenas. Es decir, va a marcar diferencia en cuanto al comportamiento de las comunidades indígenas, ¿cierto? Entonces, el famoso misterio de por qué los mayas abandonaron algunas ciudades de lo que hoy, en parte de lo que es el sur de México y parte de lo que es Guatemala, se dice que es porque las grandes sequías que se presentaron en el momento obligaron definitivamente al abandono de estas ciudades. Eso va a ser fundamentalísimo. Inclusive, ya está comprobado que una de las causas de la independencia de este territorio mesoamericano, ¿cierto? De ya después lo que va a ser Colón y después que va a ser República Mexicana, es precisamente la sequía, ¿cierto? Las sequías que los gobiernos virreinales no van a actuar, digamos, no le van a hacer frente a estas sequías, porque estas sequías a su vez que generan hambrunas y genera por eso un descontento social impresionante. Pero otro detalle que tengo que mencionarles es que no existe una sola, un solo factor histórico que sea causante de un proceso político, ¿cierto? Lo digo, ¿por qué? Porque hay autores que se atreven a, y lo llamo en esos términos, se atreven a decir, no, es que la causa, voy a poner ejemplos, ¿cierto? La causa de la Revolución Francesa fue porque ya no había trigo. Y eso causó la Revolución Francesa, ¿cierto? Es cierto, en cierta medida que la falta de trigo fue uno de los factores causantes de la Revolución Francesa, pero no fue el único. Es decir, se presentaron otros factores que crean las condiciones para que se dé la Revolución Francesa, ¿cierto? Así que ustedes, jóvenes, nunca vayan a decir, hombre, es que porque hubo un terremoto en México por allá en la década de 1980 que mató miles de personas, eso generó un cambio de conciencia en los mexicanos y por eso es que López Obrador es presidente. Entonces, digamos que puede ser uno de los factores, ¿cierto? Pero no es el único. Entonces, hay que aprender, jóvenes, que siempre que ocurre un hecho histórico es motivado por varios factores, tanto sociales como políticos como culturales y económicos, que crean las condiciones para que se dé un hecho puntual histórico, ¿cierto? Entonces, digamos que eso lo vamos a encontrar con los aztecas, eso lo vamos a encontrar con los solmecas y con muchos otros, ¿cierto? Con muchas otras sociedades, digamos, con muchos periodos de época, ¿cierto? Hay autores que hablan sobre cambios de periodo que no necesariamente significa cambio de época. En cambio, en un mismo periodo puede significar un cambio de época. ¿Qué estoy significando con ello? Que los procesos sociales son diferentes o de manera independiente al recorrido del tiempo mismo, ¿cierto? Eso es lo que estoy significando. Entonces, yo voy a mencionarles, digamos, los aspectos de los tiempos y de los espacios. ¿Qué significa ello? Mesoamérica no se le indica lo que hoy en día es México, pues. Mesoamérica es buena parte de lo que podría ser el sur de los Estados Unidos hasta buena parte de lo que hoy en día es Centroamérica. Todo eso hace parte de Mesoamérica, pero es el territorio, digamos, que está incluido en la actual República Mexicana. No podemos encerrarnos jurisdiccionalmente en territorios delimitados jóvenes, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando yo hablo de la historia latinoamericana, también estoy hablando de la historia mexicana, ¿cierto? Ustedes no se pueden desprender. Hombre, ¿qué? Porque eso, la delimitación llega por el sur con Guatemala y Belice y al norte con los Estados Unidos que lo parte en 12 Río Bravo, ¿no? O sea, las fronteras debemos pensarlo como espacios de movilidad social, ¿cierto? Espacios de movilidad social. Ahora, las delimitaciones, eso ya tiene un carácter más jurídico, ¿cierto? Pero cuando les hable de fronteras, tenemos que pensar que son fronteras móviles, ¿cierto? Fronteras móviles. Ok. Sí, porque todo, todo se interactúa. Todo se interactúa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estemos hablando sobre el territorio mesoamericano, que ya lo estamos haciendo, no cerremos nuestro cerebro a lo que es la actual República Mexicana. Es que si nos traspasamos dos centímetros arriba, entonces ya estamos hablando de los Estados Unidos o dos centímetros abajo, ya estamos hablando de Centroamérica. Hay que pensarlo como espacio de movilidad social, ¿ok? Entonces, así sucede con los tiempos, ¿cierto? Con los tiempos. Hay una, hay un primer tiempo, yo les dije que no les iba a hablar en términos prehistóricos, porque para un historiador, la historia comienza en el momento que hay registro de escritura, que es la evidencia de que hubo seres humanos en ese lugar. Seres humanos en ese lugar. Entonces, en esos términos, simplemente haré mención, digamos, breve, sobre la prehistoria. Ahora, si quieren que les hable sobre asuntos prehistóricos, pues con todo gusto, pero la idea, digamos, es centrarnos, enfocarnos en lo que es la actual República Mexicana, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que existe la línea de tiempo, sí. Pero, es cierto también que, que esa línea de tiempo tiene, tiene elementos relativos. Cierto punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Existe una primera, un primer periodo histórico, primer periodo histórico, es lo que algunos historiadores denominan antigüedad. ¿Cierto? Antigüedad. Esa antigüedad va desde el registro de la escritura del ser humano. desde la escritura del ser humano. Otra aclaración que yo les tengo que mencionar, que yo siempre tengo en cuenta para mencionarle a mis estudiantes, y es, la antigüedad es muy difícil precisarla. ¿En qué momento empieza la antigüedad? ¿Cierto? También se forman debates, se forman debates. Lo bueno que tiene las ciencias sociales es que es debatible todo, ¿cierto? Ustedes me pueden debatir a mí todo lo que estoy diciendo, y no hay ningún inconveniente. Inclusive, inclusive, algunos filósofos están debatiendo la exactitud de las ciencias exactas, que no son tan exactas como como quiere demostrarse, ¿cierto? Y eso se habla sobre todo en la lógica. Bueno, un filósofo es capaz de rebatirte que uno más uno no es dos, y es capaz hasta demostrártelo. Te lo demuestra. Entonces, y con las ciencias sociales sí que sí que se debate todo. Se los digo ¿por qué? Porque hay un debate todavía que se menciona en la actualidad cuál es la cultura más antigua de todas en la humanidad. Entonces, unos hablan que los caldeos, otros hablan que los egipcios, otros hablan que los chinos. Y para mí, personalmente, los olmecas son como una especie de caldeos del continente americano. Entonces, alguien que pretenda a venir a decirme, hombre Norberto, así, en términos deterministas, que la cultura olmeca fue primero que todas las demás culturas. Eso es falso. Eso es falso. Vos no me puedes demostrar. Eso es imposible. Ni siquiera un antropólogo es capaz de decir, afirmar eso categóricamente. Y lo mismo va a suceder con las fechas. ¿Cuándo inicia la antigüedad? ¿Cuándo inicia? Es cierto que inicia en términos de factos en el momento que el ser humano, la humanidad, inicia con la escritura. Ahora, ¿cuándo inicia? ¿En dónde está registrada la primera escritura? Es difícil, ¿cierto? Es difícil. Y si se hallara esa primera escritura, ¿cuándo se escribió? Todavía más difícil todavía. Entonces, por eso vamos a hablar en términos de aproximación. ¿Cierto? En términos de aproximación. Hombre, profesor Norberto, es que en este texto de historia me indica a mí que la antigüedad inició en el año 3000 antes de Cristo. Eso no me está demostrando absolutamente nada. Usted me puede mostrarme a mí textos históricos con las fechas que menciona allí, pero eso y nada es lo mismo con todo el debido respeto con los demás historiadores. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Usted, con toda seguridad, va a encontrar otro texto que diga, hombre, la antigüedad inicia desde el 5000 antes de Cristo. ¿Cierto? y va a encontrar y va a encontrar otro texto que diga la antigüedad va desde el 6000 antes de Cristo y puede encontrar fuentes, digamos, textos académicos que digan que la antigüedad inicia desde el 8000. Bueno, hace poco por ahí escuché a un autor que más o menos indicaba que la antigüedad inició como desde el 10.000 antes de Cristo y por ahí está el famosísimo Gordon Childs, un antropólogo diciendo que no, que y es un tipo que tiene más o menos autoridad en el tema, ¿Cierto? Que el ser humano tiene la antigüedad de más o menos 20.000 antes de Cristo, ¿Cierto? Y aquí para acá no ha cambiado ni un centímetro, ¿Cierto? Entonces, ¿Qué me indica ello? Hombre, que yo tengo que hablar de aproximaciones de aproximaciones porque usted no usted yo nací el 9 de diciembre de 1978 y está demostrado bueno, no puede eso es lo que llama registro, ¿Cierto? Existen unos registros hombre, que indica que prueban ¿Cierto? Que yo nací en esa fecha pero usted no puede decir nunca lo mismo con relación a la antigüedad tú sabes en qué día naciste pues inclusive hasta la hora en que naciste ¿Cierto? Y sobre todo si se dejó registro sobre ese ese como llaman algunos autores ese momentum ¿Cierto? Pero de la antigüedad no puedes mencionar lo mismo ahora esporádicamente se pueden encontrar algunos hallazgos ¿Cierto? Que pueden demostrar de manera exacta algunos hechos históricos no lo voy a negar pero eso son rarísimas excepciones ¿Cierto? Rarísimas excepciones Entonces yo tengo que hablar siempre de aproximaciones Así que en términos de aproximaciones yo puedo concluir que la antigüedad inició aproximadamente entre podríamos decir que uno podría hablar de más o menos 3500 desde el 4000 antes de Cristo aproximadamente ¿Cierto? Aproximadamente Ese periodo se le va a llamar antigüedad desde más o menos 4000 antes de Cristo diría yo ¿Cierto? Aproximadamente diría yo ¿Cierto? Alguien está escribiendo por ahí Ah no pero no son ustedes qué pena me confundí allí Entonces a partir de ese momento inicia la historia propiamente dicha ¿Cierto? Entonces más o menos 4000 antes de Cristo aproximadamente ¿Cierto? Aproximadamente ¿Cierto? ¿Como inicia entonces esa historia ¿Cierto? ¿Como inicia esta historia? Ya después lo vamos a hablar con detenimiento Les estoy hablando sobre los espacios y sobre el tiempo para que aprendamos a ubicarnos espacial y temporalmente ¿Cierto? Me da pena decírselos pero de nuestras narices lo único que tenemos claro son las cuatro paredes en donde estamos en nuestra casa o yo no sé al parque donde vamos y el bus que cogemos o lo que sea y con relación al tiempo sí que andamos más perdidos tenemos la idea de que estamos en el 2023 ¿Cierto? A veces hay que recordarlo Esa es la realidad Entonces ¿Qué pasa? Ese periodo antiguo eso es una convención académica ¿Cierto? Una convención académica Esa convención académica es donde los historiadores nos regimos para poder pues como clasificar temporal y espacialmente todos los procesos sociales y políticos de la humanidad Entonces finaliza oficialmente en el momento que cae el imperio romano ¿Cierto? Esa esa caída del imperio romano sucedió en una fecha muy precisa muy precisa tengo que mencionarlo en el 400 en el año 476 después de Cristo otro paréntesis pequeño que tengo que hacer no estoy de acuerdo con algunos antropólogos especialmente que dicen que en el 3000 antes del presente porque eso se forma una ambigüedad conceptual impresionante para mí y que no me ha sido aclarada de parte de los que insisten en ese tipo de nociones así que vamos a hablar antes y después de Cristo ¿Cierto? entonces ¿Qué pasa? oficialmente ay no puedo contestar pero atención le bajo volumen más tarde contesto yo lo llamo más tarde entonces ¿Qué pasa? en esa fecha oficialmente cae el imperio romano cuando ya digamos ya no ya no ya el imperio romano occidental eso hay que hay que hacer ese detalle ya deja de tener dominio territorial ya no hay más emperadores y lo que queda es el heredero el heredero va a ser el imperio de Constantinopla ¿Cierto? el imperio oriental en estos días en estos días el gobierno de Turquía declaró eh declaró la la famosís el famosísimo templo de Santa Sofía que siempre ha sido pues un un el 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 mayor el mayor vestigio de la cristiandad en el oriente y lo convirtieron en una mezquita inclusive creo que fue el Papa Francisco que protestó también por ese hecho pero bueno eso era un museo el hecho es que eso se va a convertir en el heredero del imperio romano lo que quiero decir es que eh en términos occidentales otro detalle que les tengo que aclarar otro detalle esta historia que nos que ustedes están escuchando la historia de Mesoamérica que en el fondo pues es es la historia de México ¿cierto? es la historia occidental es la perspectiva occidental ¿ok? eso lo tienen que tener muy en cuenta muy claro ¿por qué? ¿por qué deben saber jóvenes que la cosmovisión y la cosmogonía de otras culturas inclusive aquí mismo dentro del territorio mexicano con algunas comunidades indígenas tienen otras historias diferentes ellos tienen sus propias explicaciones ¿cierto? sus propias interpretaciones de la de los procesos sociales y políticos entonces por eso por ejemplo a veces cuando estoy hablando de historia universal algunos estudiantes míos que tienen y están en todo su derecho y ustedes también ¿cierto? que les hable sobre algo sobre historia oriental inclusive sobre historia africana o la perspectiva del lejano oriente algunas nociones que conozco yo se los expongo ¿cierto? pero por ejemplo yo fui formado dentro dentro de una cultura occidental y y mi formación como historiador es proveniente de la escuela francesa ¿cierto? especialmente de de la de esta escuela de 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 Lucien Fers entonces es es perspectiva occidental ok todo esto inclusive nuestro conocimiento nuestra noción del mundo nuestra cosmovisión es occidental ¿cierto? ok continuo entonces eh se acaba la historia occidental de la antigüedad a la caída del imperio romano que es que es finalizando el siglo quince de nuestra era después de Cristo a partir de allí inicia otro periodo de la historia de la humanidad en términos occidentales y es el famoso es la famosa edad media esa edad media en algún momento se le llama edad oscura porque creo que hay un año allí en donde no hay registros de qué fue lo que sucedió en ese año y nadie se ha explicado por qué no hubo registros es posible que hayan destruido registros de algunos historiadores recordemos que los historiadores que todos los reinos han tenido sus cronistas ¿cierto? Cristóbal Colón cuando viajó viajó con un cronista los monjes eran cronistas ¿cierto? y aquí las comunidades indígenas tenían sus cronistas también ¿cierto? y ahí vemos los mayas que tienen una narrativa histórica impresionante entonces es importante que entiendan que mis palabras y las palabras de todo científico social no son no son en vanas tampoco ¿cierto? digamos tienen su soporte real ¿sí? tienen su soporte real tanto en términos físicos arqueológicos como en términos de de registros de escritura y hay que entender que la escritura no solamente son las letras la escritura también tiene que ver con los jeroglínicos ¿cierto? porque eso son expresiones de cada sociedad entonces en esos términos la historia el conocimiento histórico de la humanidad tiene un soporte no es que el ser humano se lo imagina ¿cierto? un soporte un vestigio que es lo que llaman por eso es que vamos a concentrarnos no en los principales en las principales culturas ¿yo por qué tengo que llamarle a la a la sociedad azteca una principal cultura? a los mayas una principal cultura a los olmecas una principal cultura sabiendo que esto estaba inundado de otras comunidades indígenas es que el asunto es que todos estos que mencioné dejaron vestigios históricos ¿cierto? dejaron arquitectura dejaron arte dejaron escritura ¿cierto? narrativas históricas políticas ¿cierto? hay que recordar que los griegos no eran los únicos con pensamiento de organización social aquí también tenían sus su propia noción de organización social una sociedad totalmente jerarquizada estamentada ¿cierto? con unos roles muy definidos ¿cierto? entonces ¿qué pasa? aquí también se desarrolló ciencia eso lo vamos a ver en detalle después entonces pero cada uno digamos tenía su su propia perspectiva ¿cierto? su propia su propia interpretación de la naturaleza que le rodea inclusive hasta su propia filosofía ¿cierto? su propia filosofía ¿cierto? bueno ahí vemos la situación que le pasó a los españoles que se metieron en problemas con los aztecas porque claro mochándole el corazón y la cabeza a medio mundo los aztecas pues ellos digamos en su cultura cristiana judeocristiana se espantaron al observar estos estos ceremoniales de carácter religioso y bueno eso es otro eso después lo hablaremos en detalle también entonces entonces ¿qué pasa? vamos a continuar entonces con nuestro con nuestro ciclo espacio temporal nuestro ciclo y no se les puede olvidar eso nunca joven usted nunca se le puede olvidar en qué términos es la antigüedad usted no le puede olvidar eso jamás en la vida ¿cierto? o sea estamos hablando que la antigüedad se sigue registrando como tal cuatro casi cinco siglos después de cristo todavía estamos hablando de antigüedad ¿cierto? así que cuando estemos hablando del siglo tercero después de cristo del siglo cuarto después de cristo aún en el siglo quinto después de cristo estamos hablando todavía de antigüedad entonces bueno llega la edad media la edad media la edad media es una un periodo histórico que va que inicia oficialmente pues para no mencionarlo tanto en términos técnicos en ese mismo instante en que cae el imperio romano y va a perdurar un poco más de mil años esa edad media va a finalizar en términos occidentales con la caída de Constantinopla esa caída de Constantinopla se va a registrar en términos oficiales en el año 1453 estamos hablando entonces de de mediados del siglo 15 el mediado del siglo 15 ¿qué sucedió en 1453? que los turcos otomanos empezaron digamos a ejercer dominio territorial por todo lo que es el medio oriente conocido y resulta que la Constantinopla actual está ubicada en la actual Turquía ¿cierto? bueno inclusive es la actual Estambul nada más y nada menos que la capital de Turquía y entonces los turcos otomanos hicieron uso de nuevas tecnologías armamentísticas y entonces ¿qué pasa? lograron penetrar Constantinopla le mocharon la cabeza a medio mundo no no tanto no tanto en nuestro pensamiento está que los árabes siempre han sido genocidas super asesinos torturadores y así no es porque nos vamos a dar cuenta que Bagdad por mucho tiempo se va a convertir en la gran metrópole y el mundo precisamente por la tolerancia de todas las demás creencias los árabes porque la actual Córdoba de España se convirtió en un una super metrópoli super avanzado con alta tecnología con una cultura super desarrollada mientras estuvieron allí los árabes por la por la tolerancia que tenían hacia judíos hacia la iglesia católica o sea hacia hacia los cristianos en general entonces no podemos pensar que los árabes son digamos son crueles y bárbaros y bárbaros sino que son culturas diferentes entonces invaden Constantinopla ya con la caída de Constantinopla digamos esa es la última herencia que le quedaba al imperio romano del antiguo imperio romano y es allí en donde termina la edad media la edad media en términos oficiales ok términos porque después nos vamos a dar cuenta no sé si ustedes van a ver después historia universal conmigo que Carlos Magno va a reclamar va a asumirse a sí mismo como un protector del cristianismo y por eso es que después lo va a llamar sacro imperio romano como como el nieto del imperio romano como un pequeño heredero pero bueno qué pasa a partir qué pasa cuando se acaba cuando se acaba esa esa edad media va a empezar va a empezar lo que es la la modernidad va a empezar lo que lo que es la modernidad nosotros hablamos de modernidad a toda hora abusamos de la noción de modernidad y como les parece jóvenes que en términos históricos la modernidad pasó o sea terminó hace más de 200 años entonces hablar de modernidad hoy en día es una es un total anacronismo pero terrible pues pero claro yo no yo no me la voy a pasar en la calle aclarándole a medio mundo de que hombre no menciones más la noción de modernidad que ya no es no estamos en la modernidad desde hace mucho rato no por eso queda para ustedes pues para ustedes que ya son intelectuales y bueno frente a otro intelectual ahí sí que ejercer lo que se llama la competencia lingüística entonces empieza empieza la modernidad que también tiene va a tener sus características muy especiales va a tener sus características muy especiales y es que excuse me please es que va a iniciar digamos una época de de desarrollo tecnológico listo de desarrollo tecnológico y de cambio de mentalidad lo que algunos denominan también un cambio de paradigma un cambio de paradigma los paradigmas jóvenes los paradigmas son digamos un arraigo mental existe lo que es la historia de las ideas y la historia de las mentalidades ¿qué pasa con esto? que la idea lo primero que se inicia es con la idea ¿cierto? y después esa idea se arraiga totalmente en tu cerebro y se convierte en una mentalidad y ya así vas a morir así que cuando hay un cambio de mentalidad es muy lento todo ¿cierto? generalmente hay resistencias al cambio ¿cierto? entonces entonces si 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 moler el trigo o el maíz lo hacían mis tatarabuelos mis mis bisabuelos y mis abuelos con un molino empujado con unos burros y resulta que llega alguien diciéndome hombre hay unos molinos de viento unos molinos hidráulicos que son mucho más efectivos una nueva tecnología yo hay o sea ¿cuál es nuestra reacción natural? desconfiar de que eso realmente si vaya a salir bien empezar a sospechar de que de pronto eso tiene otros usos bueno un montón de cosas entonces empezamos a generar resistencias a ese cambio y entonces resulta que alguien de pensamiento muy liberal de libre pensamiento que se arriesga a adaptarse a esa nueva tecnología entonces los vecinos lo empiezan a ver y empiezan a notar que que si funciona que realmente es mucho mejor esos nuevos molinos que uno empujado por burros entonces empiezo a a conseguir esa nueva tecnología hasta que ya todos los vecinos tengan esas tecnologías va a pasar un montón de tiempo ¿cierto? eso digamos va a ser la principal característica de la edad moderna a partir de mediados del siglo 15 oficialmente iniciamos con la edad moderna jóvenes ¿ok? exactamente a partir de la caída de Constantinopla entonces ¿qué pasa? el cambio de paradigma hay representantes occidentales son los famosos la familia Medici que van a patrocinar y a proteger artistas y pensadores de la época ¿cierto? entonces va a aparecer pues el famoso Leonardo da Vinci que va a ser un ingeniero un arquitecto un inventor un artista un escultor no dicho el tipo fue de todo ¿cierto? de todo pensó un pensador esos son los pensadores ¿cierto? o sea ustedes como pensadores jóvenes como a manera de consejo ¿cierto? y para que tengan competencia lingüística con todo el que hable hombre es bueno saber un poquito de deporte ¿cierto? un poquito de arte ¿cierto? un poquito de todos esos detalles yo por ahí le decía a un primo mío que es un experto en informática que yo estaba interesado en algo sobre programación y pensó pues que yo quería meterme en sumergirme en el mundo de la programación le dije no no te preocupes simplemente quiero saber digamos las nociones principales de programación soy un analfabeta de la programación de todo lo que es el software y todos esos detalles y simplemente quiero digamos tener ideas con relación a ello entonces entonces eso es bueno ¿cierto? eso es bueno alguna vez yo recuerdo una profesora en la universidad de Antioquia que nos decía que una colega una una investigadora creo que estaba estudiando gastronomía ¿cierto? el arte de de los alimentos nosotros tenemos idea pero pero qué bueno sería ¿cierto? no digamos tener conocimientos en ese campo no solamente conocer el reggaetón ¿cierto? de que existe el bolero que existe que existe el tango por ahí estoy leyendo algo sobre la historia del tango y resulta que eso tiene raíces indígenas y africanas es bien interesante y lo mismo va a suceder con el mariachi ¿cierto? entonces entonces digamos que que eso es ampliar nuestras lógicas ampliar nuestras lógicas ¿cierto? es que cuando cuando estoy hablando con algunos jóvenes sobre filosofía yo les digo ¿qué pasa cuando las personas se ríen de alguien? ¿qué pasa? ¿cierto? en el fondo es que no comprenden no entienden esa lógica de esa otra persona ¿cierto? no lo entienden entonces como no lo entienden no lo comprenden entonces eso te causa risa ¿cierto? entonces qué bueno uno apropiarse también digamos de esas otras lógicas ¿cierto? lógica de pensamiento alguna algún académico decía hay que hay feministas o mujeres que se enojan cuando uno le menciona que en la edad media era más importante un caballo que una mujer ¿cierto? entonces entonces no eso eso hay que digamos introducirnos en el pensamiento de la época ¿cierto? para entender por qué esas lógicas eran de esa manera bueno ahí están los fisiócratas convencidos los fisiócratas que la tenencia de tierra era la clave de la mayor riqueza y después van a venir entonces los neoliberales con el asunto de las finanzas gente personas que pueden que no tengan no sean dueños ni de un centímetro de tierra pero tienen inversiones en bolsas y son multimillonarios entonces entonces mira que las las lógicas de pensamiento hay que entenderlas ¿cierto? hay que entenderlas comprenderlas hombre para yo para yo no atacarlo yo no criticarlo pues o por lo menos hacerlo con algo de argumentos entonces la edad media va a finalizar con todos estos cambios de paradigma de pensamiento es importante ¿cierto? paradigma de pensamiento que me indica a mí un ferrocarril por ejemplo ¿cierto? que me indica a mí cuando Gutenberg inventa la imprenta por ejemplo ¿cierto? que eso también significa un cambio de pensamiento ¿cierto? cambio de pensamiento entonces 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 sucede que la edad media va a finalizar en términos oficiales en el en el momento de la revolución francesa ¿cierto? el año de 1789 escuche bien 1789 finaliza oficialmente la edad media con la revolución francesa ese es el punto de quiebre ¿ok? estamos hablando de finales del siglo XVIII hay que aprender a leer eso ¿cierto? aprender a leer eso esos tiempos entonces a partir de ese final de la edad media a partir de ese final de la edad media se va a empezar a hablar de la edad contemporánea no se le olvide de eso edad contemporánea va a empezar en el mismo instante que sucede que inicia la revolución francesa o sea que va a empezar finalizando siglo XVIII ¿cierto? por eso es que las independencias latinoamericanas podemos decirlo ¿cierto? con certeza de que está sucediendo durante la edad contemporánea ¿ok? la edad contemporánea esa edad contemporánea va entonces a caracterizarse por los famosos medios de comunicación ¿cierto? vamos a darnos cuenta que es cuando ya inicia el famoso daguerrotipo que es el abuelo de la fotografía ¿cierto? hay que tener algo en cuenta las las personas con poder económico eran los que hacían uso de las nuevas tecnologías ¿cierto? bueno ahí están los celulares los celulares cuando salieron por allá más o menos durante o sea que se empezaron como a comercializar de manera ya un poco más masiva por allá en la década de 1990 ¿quiénes eran los que compraban los celulares? la gente adinerada ¿cierto? eran los que utilizaban los celulares eran muy costosos ¿cierto? ¿quiénes eran los que tenían computadores en sus casas por allá en la segunda mitad del siglo XX la gente con dinero el pobre inclusive tecnologías como la la televisión ¿cierto? que el adinerado era el que compraba tenía el suficiente poder económico para comprar el televisor y todos los demás de todos los vecinos se reunían para ver televisión porque era de la única manera entonces así también sucedía ¿cierto? digamos nosotros generalmente vamos a ver cuadros de arte de los reyes de gente de la realeza de burgueses porque eran los que podían pagarle a uno de estos famosos pintores o a cualquier pintor para que le hiciera un retrato ¿cierto? y ya después van a venir los pintores que van a reclamar el hecho de que hombre hay que pintar la vida cotidiana eso es eso se habla en historia de la pintura pero bueno y lo mismo va a suceder con la fotografía ¿cierto? eso porque ¿quiénes se tomaban las primeras fotos? la gente con dinero usted va a ver fotografías antiguas pero es la gente con dinero la que usted va a ver ¿cierto? usted no va a ver pobres haciéndose tomándose una foto pues pero eso ya después es que se va a comercializar y ya pues ya empieza bueno ahí está empieza la gente a apropiarse de esas tecnologías y ahí está el ejemplo el famoso Henry Ford con sus carros de 4T o modelo T que así se le denominaba pensando en que hombre la gente de clase media digamos con recursos más o menos moderados que puedan acceder a un vehículo porque los vehículos ¿quiénes eran los que tenían derecho a un vehículo? o tenían derecho no ¿quiénes eran los que se apropiaban de un vehículo? los que compraban adquirían un vehículo eran los millonarios ¿cierto? entonces ahí está la clave de Henry Ford que digamos masificó la producción de manera que todo el resto de las personas pudieran apropiarse de esa tecnología entonces digamos que esta revolución industrial que va a caracterizar la edad contemporánea va a suceder no tan a pasos agigantados como lo han querido mostrar porque cuando se inventa la locomotora por allá en Inglaterra solo pensando en transportar minería ya es que después van a aparecer empresarios con visión empresarial a convencer a otros inversores a digamos a pasar del uso del transporte de minería a transporte de pasajeros ¿cierto? entonces digamos que esa revolución industrial se va a dar a lo largo del siglo del siglo XIX pues que el siglo XIX todo es edad contemporánea ¿cierto? y entonces eh eh esa es la caracterización de esta edad contemporánea ¿cierto? estamos eh estamos hablando en estos términos espaciotemporales para que nos ubiquemos porque en esos mismos términos voy a explicarles digamos los procesos históricos de Mesoamérica ¿cierto? bueno ya en la edad contemporánea ya esto eh ya ya existen las las independencias latinoamericanas por esa época en donde donde van a haber guerras civiles por doquier y a toda hora ¿cierto? y entonces eh también digamos esos paradigmas de pensamiento en donde todo era religioso en donde todo era eh digamos en términos divinos va a transformarse en términos humanísticos ¿cierto? términos humanísticos eh empiezan a aparecer digamos nuevos elementos de la tabla periódica digamos empiezan a descubrir nuevos minerales nuevos minerales eh ya se empieza ya a partir del siglo a principios del siglo XX se empieza a sospechar de que es posible eh alimentar descomponerse el átomo y que eso puede producir grandes explosiones ¿cierto? eh y que después se va a demostrar en la segunda guerra mundial bueno entonces esta edad contemporánea va a durar más corto tiempo ¿cierto? esta edad contemporánea eh a a durar aproximadamente eh digamos hay una discusión acá ¿cierto? hay una discusión ¿por qué? porque ¿cuándo termina la edad contemporánea? no hay un hecho referente que nos ayude como a como a tomarlo como un hecho delimitado de la de dos periodos como ha sucedido con los demás periodos entonces ¿qué pasa? hay unos que dicen por ejemplo que la edad contemporánea finalizó por allá más o menos hacia la década de 1970 ¿cierto? otros aseguran no eh ah ¿que por qué nada en la década de 1970? bueno porque allí se produjeron eh muchos cambios sociales eh digamos que eh los países africanos todos empezaron a independizarse digamos que ya eh ya desaparecen los pocos vestigios que habían de imperios europeos eh entonces empieza a fomentarse el famoso eh otros tipos de pensamientos como la liberación de las mujeres por ejemplo entonces otros dicen no qué pena pero la edad contemporánea finaliza digamos con la caída del muro de Berlín a principios de la década de 1990 que porque a partir de allí ya el capitalismo inicia una nueva etapa de globalización y entonces bueno allí se ahí hay discusiones académicas así que en ese sentido tenemos aunque pues hace poco tiempo hay que hablar en términos aproximados también ¿cierto? entonces ¿qué pasa? aquí en este punto de la historia yo lo digo en estos términos generales digamos ahí puede claro pueden haber discusiones también pero digamos para concluir con la edad contemporánea en la edad contemporánea se puede decir que finalizó después de la segunda guerra mundial en términos generales ¿cierto? otros dirán que en la década de los 60 con el famoso festival de Woodstock del amor y paz y la libertad ¿cierto? que no más no más guerra el famoso la famosa expresión hagamos el amor y no la guerra ¿cierto? pero bueno el hecho es que en términos generales podríamos decir eso que la que la que la que la que la contemporánea finaliza a partir a mediados del siglo XX ¿cierto? digamos con la segunda guerra mundial finaliza la edad contemporánea ¿ok? ¿qué inicia entonces después de la segunda guerra mundial en términos generales aproximadamente aproximadamente ¿cierto? inicia lo que eh François Lyotard un filósofo francés es uno de los grandes pensadores impulsadores de la postmodernidad entonces ¿qué pasa? Norberto Molina en su profundo análisis histórico concluye que en términos generales la postmodernidad inicia después de la segunda guerra mundial ¿cierto? otros que lo ubiquen en la década de 1960 otros que lo ubiquen en el 70 otros que lo ubiquen en los 80 inclusive otros lo pueden ubicar en los 90 ¿cierto? eh ya con el con la famosa globalización pero en términos generales la postmodernidad inicia después de la segunda guerra mundial hasta la actualidad ¿cierto? o sea en la actualidad si hoy en día en este momento siendo 16 de febrero del 2023 puedes hablar de postmodernidad ¿cierto? puedes hablar de postmodernidad entonces vamos a recordar digamos en términos generales los periodos de tiempo habíamos iniciado con con la habíamos iniciado con la con la antigüedad ¿sí? después pasamos a la edad a la edad media después pasamos a la modernidad después pasamos a la edad contemporánea y finalizamos en lo que hoy en día ya es la postmodernidad ¿cierto? la postmodernidad características generales de la postmodernidad la famosa deslegitimación de los discursos ¿cierto? en donde todo lo pones en duda todo lo pones en duda ¿cierto? ahí están los famosos terraplanistas quien creyera que hoy en día haya comunidades de todo tipo de personas que sigan convencidas de que el planeta tierra es plana ¿cómo les parece? tal cual era el pensamiento de la edad media que la tierra era plana ¿cierto? están deslegitimando el discurso de que la tierra es redonda ¿cierto? bueno ustedes pueden deslegitimar el discurso histórico mi narrativa histórica sencillo ¿cierto? lo replantean reputan teórico lo que ustedes deseen ¿cierto? pero digamos que esa es la principal característica de la postmodernidad ¿cierto? todo se deslegitima inclusive hasta los hasta las investigaciones científicas ¿cierto? inclusive hasta lo que lo que perciben tus sentidos pero ya eso pasa al plano de la filosofía entonces que no se te olviden esos esos digamos esos periodos espaciotemporales hay algunos que podrán decir ¿no? en la actualidad todavía estamos seguimos en la edad contemporánea pues sí ¿quién le dice que no? ¿cierto? pero pero como les digo ya existe un soporte digámoslo así intelectual que su principal representante François Lyotard ¿cierto? pensador y que él da digamos las referencias sociales y políticas del por qué ya podemos considerarnos en la postmodernidad entonces sí podemos decir en términos generales que estamos en el periodo de la postmodernidad espero que no se les olvide estos periodos de tiempo son fundamentales para que nos ubiquemos siempre siempre ¿qué pasa con ello? debes saber que si yo te estoy hablando de la antigua tú debes ubicarte en donde está la edad antigua ¿cierto? que si yo te hablo de la edad media debes ubicarte en donde es la edad media en términos occidentales de nuestro pensamiento que si yo te hablo de edad moderna debes saber ubicarla de la edad contemporánea y de la y de la postmodernidad ¿ok? entonces con esta y pequeñísima introducción quisiera preguntarle si tienen alguna pregunta o alguna inquietud hasta el momento no profesor ninguna duda hasta el momento ok que buscó si no o Gracias. 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 Entonces. hay tres hipótesis de cómo aparecieron los primeros habitantes en América y les tengo que exponer esas tres hipótesis la primera es que los primeros habitantes de este territorio americano o bueno, este territorio es que yo no sé si ustedes tengo que mostrarles venga yo se los voy a mostrar un momentito vamos a ver si esto me deja necesito que se me ubiquen en términos espaciales a ver si esto me deja aquí esperate un seguito vamos a ver vamos a ver ok, aquí está la primera hipótesis que digamos es la más es una de las más aceptadas pero no la única es la única eso es importante entenderlo y yo se los quiero mostrar porque ya hay la posibilidad de mostrárselos voy a cambiar la imagen brevísimamente vamos a ver ah ok ahora sí me confirman por favor si logran observar esta imagen observar esta imagen si, si se alcanza a ver ok ese es el famoso estrecho de Bering esa es la esa frontera de Alaska con Rusia es cierto ahí es donde una candidata republicana se atrevió a decir que conocía sabía mucho de política exterior porque al frente estaba Rusia pero bueno al parecer ese estrecho de Bering hace muchísimo tiempo cierto se congelaba totalmente durante el invierno formando un puente allí en ese en ese estrecho entonces que los primeros pobladores lo que hicieron fue cruzar ese puente y empezaron digamos a a invadir el resto del continente a poblarlo cierto durante hacia todo el sur y que empezaron a venir a a este territorio mesoamericano y hasta lo que es lo que es sería por la región de la Patagonia por Argentina entonces digamos que es una hipótesis porque porque no se puede establecer con certeza digámoslo en términos absolutistas y deterministas que esa fue la manera en que se pobló el el territorio americano cierto simplemente digamos es la hipótesis más aceptada dentro de la comunidad académica ok otra hipótesis hay otra hipótesis que ya se los voy a mencionar que que también es muy aceptada cierto es muy aceptada porque porque tiene digamos una cierta lógica y esto es vamos a ver si esto me lo permite para mostrárselos aprovechar que tenemos la tecnología cierto y para que ustedes estén bien ubicados allí en términos espaciales vamos a ver si esto me lo permite vamos a ver ok parece que sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy rico aquí aquí ok inclusive esto está acá sabes si esto me lo deja vamos a ver ok ok así está bien vamos a ver eso ahora sí vamos a ver acá vamos a ver si me lo deja voy a cambiar de imagen un segundo vamos a ver si me lo deja la profesora ok parece que sí me lo permite me dicen por favor si logran ver esa imagen si se alcanza a ver el proceso ok la segunda hipótesis indica la segunda hipótesis indica que los primeros los primeros pobladores llegaron desde este lado del planeta desde las islas del pacífico cierto entonces aquí tenemos estas islas pequeñas se sabe se tiene conocimiento de que tenían ciertas habilidades en la navegación cierto vamos a alejarlo un poquito más ahí ahí vemos la isla de Guam que ha sido un punto de discusión geopolítica con el actual entre Estados Unidos y Corea del Norte ahí vemos las Filipinas que fue donde llegó pues los conquistadores españoles y algunas islas que es lo que es el actual continente oceánico cierto entonces entonces bueno al parecer de estas islas de lo que es el actual Indonesia Papua Nueva Guinea Filipinas estas islas del Pacífico indica la hipótesis que atravesaron cierto atravesaron todo esto lo que es el actual Pacífico y llegaron acá a las costas de Mesoamérica cierto y no solamente de Mesoamérica de todo lo que es entonces el territorio americano entonces entonces esa es la segunda hipótesis que los primeros habitantes llegaron desde estas islas del Pacífico atravesando todo lo que es el actual Pacífico Océano Pacífico entonces Oceanías que se llama el continente que pena con ustedes me perdonan por favor esos detalles entonces qué pasa también tiene mucha aceptación esta hipótesis porque algunos en su demostración dicen hombre lo que pasa es que hay comunidades indígenas que tienen unas facciones físicas digamos muy similares a los asiáticos cierto entonces quieren digamos de alguna manera reforzar esa hipótesis demostrando de que hombre si llegaron si pudieron haber llegado los primeros habitantes del océano Pacífico en tanto esos rasgos asiáticos de algunas comunidades indígenas puede ser una demostración de ellos cierto pero como toda hipótesis no hay como una una certeza no hay una afirmación totalizante que nos indique de que esa fue digamos un único factor de poblamiento de estos territorios es posible cierto como les digo recuerden no existe un solo factor en un en un proceso social y político son es la combinación de múltiples factores que genera las condiciones cierto entonces podría ser posible hombre que que estos primeros habitantes fuera parte de que vinieran de las islas del pacífico y parte de que hubieran cruzado el estrecho de berín desde el norte de la actual canadán en lo que dice la actual alaska es posible que sea que hubiese sucedido esos dos factores ahora hay una tercera hipótesis que es la menos aceptada por decirlo de alguna manera que y esta tercera hipótesis dice que esto siempre estuvo poblado es decir que los primeros habitantes de estos territorios fueron aparecieron aquí aquí propiamente o sea no procedieron de ninguna parte que simplemente aparecieron en estos mismos territorios como yo no lo sé pero son son nacidos son surgieron de este de aquí mismo entonces es una tercera hipótesis es la menos aceptada y porque tiene de alguna manera menos explicación menos fuerza argumentativa yo después les voy a hablar sobre ese asunto eso en términos filosóficos es muy importante para ustedes que ya son intelectuales y que bueno les va a servir más adelante sus carreras entonces digamos que son las tres hipótesis que hay sobre el poblamiento de estos territorios y que la que más fuerza tiene es la de el cruce por el estrecho de ven entonces vamos a regresar nuevamente a la imagen que teníamos inicial permítanme un segundo para que para que entonces ya nos vamos a concentrar en lo que es el territorio mesoamericano ok nuevamente volvimos aquí ok entonces volvemos nuevamente me confirma por favor si le llegó la la imagen si profesor si se alcanza a ver ok entonces ya vamos a hablar específicamente sobre sobre territorio mesoamericano hay dos aspectos fundamentales de estos estos primeros pobladores mesoamericanos hay hay quienes argumentan que este territorio mesoamericano pudo haberse poblado desde hace más o menos ocho mil antes de cristo cierto desde el ocho mil antes de cristo es mucho tiempo cierto hay otros que de pronto pueden ser los ubican un poco más reciente estamos hablando de más o menos desde el cinco mil antes de cristo pero digamos que hay un consenso general en el hecho de que este territorio estuvo poblado en la misma antigüedad que las civilizaciones occidentales antiguas ok es decir que las primeras comunidades indígenas de mesoamérica poblaron estos territorios estuvieron aquí presentes con la misma antigüedad que le hicieron los caldeos en en el territorio mesopotámico en que lo hicieron digamos la civilización egipcia o los los griegos antiguos la 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 grecia clásica la grecia antigua cierto entonces entonces digamos que se compara la en términos de antigüedad con estos con estas otras civilizaciones antiguas occidentales cierto y lo mismo va a suceder con con los primeros civilizaciones africanas inclusive se se habla de que las civilizaciones africanas son más antiguas cierto son más antiguas que tanta antigüedad tienen ahí nadie pues son aproximaciones como lo hemos mencionado pero lo importante es que hay un consenso general en la comunidad académica en el hecho de que la antigüedad del poblamiento de este de estos territorios en general cierto de todo este territorio americano tiene la misma antigüedad que estas otras grandes civilizaciones que se presentaron cierto no puede uno decir que es que los pobladores de mesoamérica son más recientes eso eso sería una falsedad cierto uno no puede decir eso uno puede decir hombre los habitantes los primeros habitantes de mesoamérica tienen tanta antigüedad como las demás civilizaciones las demás culturas del resto del mundo eso sí podemos decirlo con certeza cierto entonces vamos a hablar vamos a empezar a hablar de cultura cierto hay dos características principales y es que había grupos indígenas nomás que los famosos son los los más famosos son los chichimecas cierto que se dedicaban digamos a a deambular estos territorios voy a decirlo en esos términos a la caza furtiva de animales a los alimentos que podían encontrar cierto que algunos denominan pancoger a la pesca tienen sus propias creencias vamos a encontrar que ellos tienen su propia explicación de los orígenes de este mundo cierto de cómo es que ellos aparecieron sí hay un hecho hay que aquí hay un debate también que se puede presentar y es con relación a la organización social de los nómadas los los marxistas los marxistas aseguran tajantemente que las primeras civilizaciones eran igualitarias cierto que no había un un jefe de una tribu cierto que no existía una jerarquización social sino que todos eran iguales ninguno le daba órdenes al otro sino que digamos la fuerza de las circunstancias era lo que los motivaba a ellos a movilizarse en un territorio o efectuar alguna acción cierto entonces muestran digamos caricaturas por ejemplo para la caza de un mamut en donde todos se ponen de acuerdo para cazar al mamut que porque eso beneficia toda la comunidad en general y entonces digamos que de alguna manera idealizan a estas primeras grupos indígenas cierto eso es una idealización ¿por qué? porque la naturaleza de la humanidad ha sido la misma desde siempre cierto desde siempre pues el egoísmo el orgullo la venganza la muerte los asesinatos los celos cierto eso ha existido entonces allí se presenta un debate muy grande porque qué tanto era cierto esa idealización igualitaria de los de estos grupos indígenas cierto entonces cogían todos casaban para el bien común entonces que pues lo voy a decir en estos términos con todo el debido respeto que las mujeres asumían pues un rol igualitario con los con los hombres y que cada quien manejaba su rol como bien le parecía cierto qué tan cierto era este idealismo igualitario eso eso hay que ponerlo en duda cierto o sea yo personalmente pienso que que nunca ha habido una sociedad en términos igualitarios yo esa esa es la conclusión que yo saco cierto porque como les menciono la naturaleza del ser humano que son esos sentimientos que todo ser humano tiene cierto eso eso ha existido entonces qué pasa con esos grupos indígenas hombre lo más seguro es que tuvieran organizaciones sociales muy simples sí quizás una líder un líder del grupo tomaba la iniciativa cierto digamos para para hacer una casa yo no sé para abrir un camino en medio de la selva tomaba iniciativas surgía algún líder digamos que esa pudiera serla una forma simple de organización social cierto pero uno pensar que existía un igual digamos una igualdad de relaciones sociales eso no o sea eso no existe en los seres humanos eso no existe eso es imposible cierto entonces pero que estos grupos nómadas manejaban sus creencias manejaban sus propias lógicas para para convivir si lo hacían cierto si lo tenían cierto es como es como dicen con los grupos indígenas de norteamérica cierto que no que ellos eran simples o por o los grupos nativos de australia cierto los indígenas australianos que porque ellos no tenían grandes ciudades que porque no tenían grandes monumentos entonces que eran entre comillas porque es que eso es un insulto a ese tipo de civilizaciones ojo con eso cierto con eso con lo que nosotros pensamos y mencionamos la idea de que todos ustedes estén recibiendo estos conceptos de mi parte es para cambiar tu forma de pensar cierto porque si vas a seguir pensando después de este curso dividiendo a las sociedades en inferiores y superiores que los superiores son los civilizados los que arman casas carreteras y que se yo y que los inferiores son los que viven en la selva estamos perdidos cierto de hecho como le menciono los paradigmas son lentos pero la idea es hombre que nuestra historia de las ideas cambie entonces bueno dicen algunos atrevidos unos atrevidos que podría yo calificarlos como que rayan en la ignorancia a que estos grupos indígenas entonces no tenían conocimientos que porque no dejaron vestigios de lo que hicieron que no hubo arte que no hubo pues arquitectura como las otras civilizaciones porque por ejemplo los egipcios dejaron pues unos monumentos gigantísimos y que entre comillas eso muestra digamos una mayor inteligencia frente a estos otros grupos indígenas que no que prácticamente pues no dejaron mucho vestigio eso es una es una otra falsedad cierto ya se está demostrando que los grupos indígenas de norteamérica aunque no dejaron grandes monumentos si si hay vestigios o sea si hay vestigios del conocimiento científico hay vestigios de su inteligencia de su desarrollo como sociedad como organización social y política que ellos también tenían su propia organización social y política entonces entonces los estos grupos nómadas entonces tenían su propia manera de desarrollarse como sociedad como civilización cierto y también existían entonces porque eso era simultáneo ojo con eso cierto yo no puedo decir que es que la humanidad se divide en dos los primeros humanos que eran nómadas y que después vinieron y los que se aceptaron eso es eso es falsísimo cierto hombre la humanidad asentada establecida cierto son tan antiguos como los propios nómadas cierto o sea convivían entonces podemos hablar perfectamente de que habían dos grupos simultáneamente en un mismo espacio y territorio estaban los asentados cierto los que desarrollaron ciudades poblaciones si los que desarrollaron agricultura cierto y al mismo tiempo existían aquellos grupos nómadas que simplemente cierto se dedicaban a la casa furtiva a los alimentos que podían encontrar en el camino y que mantenían una movilización una movilización social permanente entonces entonces los dos convivían convivían cierto y que los dos grupos mantenían sus propios digamos intereses políticos sus propias organizaciones sociales sus propias características como colectivo social cierto como comunidad entonces que los dos tenían características diferentes jerarquías y estamentos sociales lo tenían pero la tenían cierto que es lo importante y la cuestión de la solidaridad claro está claro está que el ser humano cuando va a ejecutar una acción se tienen que unir cierto alguien mencionaba el asunto del ser humano en el espacio cierto hombre cuando nosotros observamos el famoso los los famosos naves espaciales de Elon Musk o Jeff Bezos que van y vienen eso no solamente es por la vida de ellos eso podemos pensarlo como producto del esfuerzo de muchísimas personas para hacer eso realidad cierto entonces así mismo eran estos grupos indígenas cierto hombre vámonos de casa entonces yo solo no lo puedo hacer reunimos un grupo y y efectuamos una acción para beneficio de todos eso no está significando necesariamente una sociedad igualitaria simplemente digamos son momentos de supervivencia cierto o de un proyecto cualquiera que sea cierto entonces estos características las tenían estos grupos sociales tanto los que estaban asentados que desarrollaban sus ciudades sus poblaciones sus formas de gobierno sus propios roles los niños tenían sus roles las mujeres yo tengo que hablar de esos términos de roles pues el papel de cada quien porque porque eso eso también hay que mencionarlo tú nacías el guerrero para ser guerrero y eras guerrero hasta que morías cierto eras un soldado hasta que morías tú nacías digamos yo no sé para un oficio en particular desarrolladas ese oficio en particular y así morías o sea cada quien manejaba su papel su papel y sus propias lógicas de pensamiento recordemos que nosotros no podemos juzgar nunca a una sociedad desde nuestra perspectiva desde este año 2023 como latinoamericano que soy como occidental que somos jamás yo no puedo juzgar a esas sociedades de la antigüedad o a otras civilizaciones ¿cierto? porque como dice un historiador hombre yo tengo que ponerme los zapatos de esa civilización para poder comprender esa lógica que ellos manejaban esa lógica de pensamiento ¿cierto? entonces siempre hay que manejarlo en esos términos las lógicas son diferentes las lógicas son diferentes ¿cierto? entonces vamos a hablar entonces no de principales culturas simplemente las que dejaron mayores vestigios que es la que les he mencionado voy a mencionar algunas otras algunas de sus características ¿cierto? y digamos voy a empezar a hacer ese recorrido histórico como se lo mencioné en ese orden de periodo espacio-temporal para llevar digamos una dialéctica histórica de lo que después será la futura república mexicana ¿cierto? qué pena con ustedes no aquí no aquí aquí tengo si sería servirme más agua te voy a hacer entonces entonces bueno vamos les voy a mencionar brevísimamente un segundito ¿qué pasa aquí? no sé por qué se me pierde se me pierde este consumo les voy a mencionar entonces próximamente algunas de las de las culturas que más vestigios dejaron eso hay que decirlo que más vestigios dejaron yo les voy a al final de de esta sesión de este curso o mejor dicho de hoy les voy a dejar un examen un examen general ¿listo? yo no les voy yo no les pongo examen a ustedes jóvenes pero yo sí les voy a poner un examen digamos con su con su propia respuesta para que lo estudien y aquí lo vamos a socializar ¿listo? eso es lo que vamos a hacer ok entonces permítame en un segundito yo voy a yo voy a retirar esto me lo recuerda por favor que a veces se me olvida dejarles o venga yo se los voy a compartir de una vez porque es que después se me olvida y me da pena con ustedes yo se los voy a compartir por el chat se los voy a enviar ¿listo? agregar archivo aquí aquí ¿dónde está? ok aquí aquí está ok listo muchachos me confirman por favor si logran yo les pido les ruego el favor de que descarguen ese archivo que les envié por favor eso es apoyo de material para ustedes ¿listo? y porque lo vamos a socializar ¿listo? para la próxima clase entonces les ruego el favor a Mayra y a Emiliano para que lo descarguen y me confirmen de que ya lo tienen descargado para que para que yo estar seguro de que recibieron este material yo ya lo descargué ok y Emiliano por favor me confirme igual igual profesor ya lo descargué ok entonces entonces me hacen el favor tarea 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 en casa háganle un repaso a este examen de historia no se pongan a matarse tratando de buscar respuestas ellos ya este examen ya tiene su respuesta lo que yo quiero es que ustedes le hagan un repaso general para que lo socialicemos en la próxima clase así que les pido el favor de que lo asuman que asuman esa tarea es una tarea muy simple muy fácil y entonces bueno entonces aquí permítame un segundito ¿qué pasa? tengo problemas con esto no me quiere ahora sí ahora sí no te preocupes que ya son detalles que que pasan entonces entonces jóvenes me confirman por favor si ya recibieron esta imagen ¿me recibieron esta imagen de la cultura zapoteca? sí profesor sí ya se ve ok exactamente vamos a hablar sobre esta cultura ¿significa que la cultura zapoteca era la principal cultura? no nosotros no podemos hablar de principal cultura que dejó vestigios sí cierto todos eran inteligentes todos desarrollaban de alguna manera su propia sus propias tecnologías inclusive entre estos diferentes grupos indígenas había una relación comercial está demostrado jóvenes que había relaciones comerciales con grupos indígenas de Sudamérica para que lo sepan y con indígenas del Caribe de las islas del Caribe ¿cierto? porque también digamos no eran unos super navegantes pero sí tenían sus sus pequeños barcos en donde se trasladaban a otros territorios entonces ¿qué pasa? uno piensa que por estas épocas de la antigüedad el ser humano o estos grupos indígenas eran eran quietos no sucedía nada y resulta que sucedía de todo ¿cierto? había esos tiangui ustedes saben lo que es un tiangui ¿cierto? tiangui es un mercado y es herencia indígena precisamente entonces entonces estos grupos indígenas tenían sus propios digamos ferias comerciales ¿cierto? entonces había intercambio comercial de oro de productos comestibles de ropa ¿cierto? de textiles ¿cierto? aquí ya se tenía los textiles entonces entonces imaginémonos ese mundo ese mundo social de estos diferentes grupos indígenas ¿cierto? había compra venta había comercio ¿cierto? se manejaba la economía se compraban casas se armaban palacios se adquirían herramientas ¿cierto? inclusive al parecer eso es un chisme histórico y me da pena decirlo en estos términos pero yo no lo digamos no he podido como encontrar una fuente confiable para expresárselos a ustedes afirmárselos con certeza a ustedes pero existe ese chisme histórico y es que al parecer los indígenas de este territorio inventaron la rueda ¿cierto? inventaron la rueda pero que no la desarrollaron por la dificultades geográficas que presenta ustedes saben toda América Latina en términos generales muchas áreas montañosas entonces pero que al parecer se inventó la rueda entonces entonces imaginémonos el grado de tecnología que tenían estos grupos indígenas entonces había imaginémonos ¿cierto? estas ferias de comercio que venían grupos indígenas de muy lejanos territorios ya les mencioné los aztecas van a venir de un territorio muy lejano ¿cierto? los aztecas se van a adaptar a este a este a este nuevo hábitat ¿cierto? entonces y también había movimientos políticos ¿cierto? había movimientos políticos había había expansión militar y también habían prisioneros de guerra había había diplomacia ¿cierto? los diplomáticos no son los únicos los que nosotros nos imaginamos los políticos la canciller Ebrar que va a hablar allá en los Estados Unidos en representación de México no la diplomacia existe desde esa época ¿cierto? y entonces había imaginémonos ese mundo ¿cierto? había intercambio de prisioneros había expansión y dominio territorial y sí hay que decirlo existía la esclavitud ¿cierto? existía la servidumbre de un grupo indígena someter a otro grupo indígena ¿cierto? existían los impuestos que al impuesto que al Tlatoani había que enviarle digamos anualmente cierta cantidad de maíz cierta cantidad de de cierto producto de prendas de vestir y había que cumplir con ello ¿cierto? quiero poner un ejemplo con relación a con relación a al al imperio inca de Sudamérica que fue tan que fue el otro gran imperio que hubo antes de la llegada de los españoles y es que se dice que al inca le llegaba el pescado fresco ¿cierto? hasta allá hasta su mesa o sea había una logística impresionante para servirle al gran al gran inca y lo mismo sucedía con los Tlatoani de estos territorios entonces y existía la nobleza ¿cierto? nosotros hemos hablado muchísimo hemos escuchado hablar muchísimo de los príncipes y las princesas de la edad media en territorio europeo ¿cierto? que fue cuando se empiezan a formar digamos estas historias del caballero que va a rescatar a la princesa y todas estas digamos todas estas historias reales ¿cierto? que después algunas se van a convertir en leyenda como el rey Arturo pero resulta que aquí también tenían su nobleza ¿cierto? su nobleza entonces el Tlatoani tenía a sus hijos que eran como una especie de príncipes criollos ¿cierto? príncipes nativos y que entre ellos digamos también existía esos gestamentos sociales hombre para casarse con el rico de la ciudad por ejemplo o sea tenían su casta noble ¿cierto? y entonces también tenían sus sacerdotes ¿cierto? el sacerdote era el médico era el consejero digamos estos chamanes que así se les llama pero pues también se les puede digamos una autoridad religiosa en términos generales tenían una gran autoridad ¿cierto? inclusive eran los consentidos de la sociedad porque hasta los propios gobernantes consentían a estos a estos personajes porque eran los que atendían digamos los que sanaban una herida una enfermedad los que ahuyentaban los malos espíritus los que encabezaban las ceremonias religiosas digamos entonces existía una clasificación dentro de este tipo de sociedades ¿cierto? dentro de este tipo de sociedades entonces ellos tenían su explicación cosmogónica ¿cierto? también se hacían las mismas preguntas que se hacían las otras civilizaciones ¿cierto? hombre ¿por qué aparecimos nosotros aquí? el asunto de la búsqueda de los orígenes eso es como eso es como parte de la naturaleza del ser humano preguntarse sobre sus orígenes ¿cierto? entonces claro ¿por qué? ¿por qué estamos nosotros acá? ¿cierto? entonces hay que hallarle una explicación a eso ¿cierto? entonces ¿por qué ese es? porque había el fuego ¿cierto? porque había a veces destrucción que recordemos no solamente hoy en día existen los terremotos existen desde tiempos atrás ¿cierto? las sequías las sequías yo no sé si ustedes saben que Ciudad de México es una de las ciudades más vulnerables a quedar sin agua en cualquier momento y eso es toda una tragedia mundial ¿cierto? y entonces hace poco en una ciudad de Sudáfrica casi una ciudad entera se queda sin agua sin agua una ciudad entera imaginémonos muere uno porque mientras se percibe uno de que no hay agua y que no va a venir agua dentro de un mes y todo el mundo está así en esas mismas circunstancias y mientras busca uno agua y mientras toma uno agua ya está muerto uno desde hace rato la sequía ha sido protagonista lo que son los fenómenos naturales los desastres naturales han sido protagonistas en la en la historia de la humanidad y entonces estos grupos indígenas se preguntaban se hacían esa pregunta hombre ¿por qué hubo sequía en mi cosecha y no pude cosechar nada este año ¿cierto? entonces para hallarle explicaciones a todos estos fenómenos naturales entonces empiezan a surgir lo que son los dioses ¿cierto? seguramente hubo un dios que me castigó por comportarme mal con mi mujer que se yo cualquier asunto y entonces empiezan a surgir ese tipo de explicaciones cosmogónicas ¿cierto? y entonces empieza digamos a darle una una interpretación a los a esos hechos históricos y empiezan a registrarse empiezan a aparecer los famosos cronistas ¿cierto? es que el cronista no solamente es el que el que hace el que hace alguien y escribe lo que sucedió en el día ¿cierto? lo que sucedió en una batalla lo que le pasó al rey el día de hoy no cuando vemos una pintura rupestre recordemos que son esas pinturas que están en el en las rocas en las en las paredes de las montañas entonces entonces eso es una explicación histórica ¿cierto? cuando nosotros estemos observando arte rupestre debemos entenderlo como una expresión de esa sociedad de la antigüedad ¿cierto? como digamos como una crónica de esa sociedad entonces debemos apreciar el arte sí pero hacer lectura hacer interpretación de eso que está ahí plasmado de ese dibujo de una persona con un hacha partiendo leña por ejemplo de una mujer llevando agua a la casa por ejemplo entonces eso tenemos que leerlo nosotros tenemos que aprender a leer eso y lo mismo los invito yo les voy a compartir también algunos textos porque yo soy muy insistente con mis estudiantes en el hecho de que tenemos que leer jóvenes tenemos que leer la humanidad se ha levantado sobre la lectura ¿cierto? tenemos que leer eso es lo que digamos eso es lo que me permite a mí continuar avanzando ¿cierto? lo que nos permite continuar avanzando entonces me da pena con ustedes si no les gusta leer pero la próxima clase si Dios quiere yo les voy a pasar una o dos lecturas digamos como material de apoyo a este curso intensivo ¿cierto? también para que lo socialicemos y yo y quiero hacer un pequeño paréntesis con relación a esto nosotros nos cansamos cuando cuando estamos leyendo nos cansamos cuando leemos porque es que la pupila es un músculo ¿cómo les parece? entonces como todo músculo como no desarrollamos ese músculo nos da sueño nos da pereza nos da bosteciadera entonces ¿qué pasa? nos fastidia leer pero en la medida que leamos que lo asumamos como un hábito permanente y leamos y leamos finalmente vamos a leer un libro enterito y no nos va a producir sueño ni pereza porque ya yo lo digo por mí yo perfectamente me puedo leer un libro en uno o dos días se lo digo sin presumir porque soy capaz de hacerlo entonces yo quiero que ustedes adquieran ese hábito de lectura eso es lo que te mide tu competencia lingüística frente a otros intelectuales ¿cierto? entonces eso es lo que te da herramientas argumentativas cuando quieres refutar una teoría o cuando quieres plantear digamos unas nuevas propuestas sociales o académicas o políticas entonces entonces sí me comprometo con ello para pasarles unos libros e invitarlos a leerlos en la próxima clase entonces entonces también vamos a imaginarnos las sucesiones del poder cuando el tlatoani moría y no dejaba ningún sucesor se presentaban guerras civiles se presentaban guerras civiles porque entonces si habían dos o tres hijos cada uno de ellos va a reclamar su propia herencia digamos va a reclamar el poder ¿cierto? y entonces van a haber conflictos van a haber conflictos es imposible pensar que en toda sociedad nunca todo fuera pacífico paz y amor ¿cierto? siempre ha habido los conflictos como les menciono entonces vamos a imaginemos esa situación ¿cierto? conflictos militares inclusive hasta conflictos familiares ¿cierto? conflictos familiares conflictos entre digamos personales ¿cierto? lo que llamaría Fernan Brodel conflictos de baja intensidad pero igual son conflictos ¿cierto? entonces y también entonces vamos a encontrar novedades tecnológicas ¿cierto? digamos estos grupos indígenas son eran astrónomos expertos ellos sabían perfectamente cuando iba a haber un eclipse solar un eclipse lunar ¿sí? creo que es la la piramide del sol que está diseñada pensando en las estaciones del año sí eso es una cosa impresionante ¿cierto? entonces ¿qué pasa con estos otros grupos indígenas que no dejaron tantos vestigios como el que estamos observando acá ¿cierto? con estos apotecas hombre no tenían el hábito de escribir o desconfiaban de la escritura y mejor traspasaban sus conocimientos de manera oral ¿cierto? entonces podemos imaginarnos una escuela porque había también escuelas porque los niños eran llevados a las escuelas para para ser educados para ser educados educados me estoy refiriendo a que les enseñaban también ciencias pues y les enseñaban un arte todo lo demás ¿cierto? entonces ¿qué pasa? imaginémonos esas escuelas imaginémonos a un anciano indígena hablándole a unos niños a un grupo de jóvenes ¿cierto? hablándoles de historia de cómo fue una batalla de cómo aprendieron a mejorar digamos la producción de cierto de cierto producto y hechos anecdóticos ¿cierto? y entonces digamos que la transmisión oral no le no le quita méritos frente a la frente a la escritura ¿cierto? entonces entonces ¿qué pasa con estos otros grupos indígenas? mantienen digamos sus conocimientos y sus lógicas de generación y generación traspasada de esa manera ¿cierto? de esa manera oral esa era en las escuelas excuse me entonces desarrollaron la astronomía desarrollaron las matemáticas es que yo para hacer una para hacer un edificio una casa por más simple que sea yo necesito de las matemáticas yo necesito hacer cálculos ¿sí? inclusive necesito hacer una maqueta pequeña a ver para visualizar en perspectiva cómo es que me va a quedar esa edificación por más pequeña y sencilla que sea ¿cierto? entonces se va a desarrollar la matemática ¿cierto? las matemáticas la geometría entonces se va a desarrollar el conocimiento de la medicina ¿sí? este famoso explorador Alexander von Humboldt pasó a la historia por ser un gran explorador pero lo que no se dice es que el tipo se la pasó recorriendo toda América Latina recopilando información de los indígenas en cuanto al conocimiento de las plantas medicinales y demás recursos naturales ¿cierto? entonces claro lo que va lo que hace cuando se va para Europa es exponer simplemente todo eso que él también al mismo tiempo empezaba a aprender ¿cierto? entonces no era poco lo que conocía a los indígenas demasiado ¿cierto? demasiado en el campo medicinal ¿cierto? se dice que las que las mujeres indígenas ese es otro chisme histórico lo tengo que decir en esos términos porque es que para yo para qué me voy a poner a decir con certeza eso si yo no lo oí o sea no he visto como una fuente confiable para decirlo con certeza pero yo si creo que haya existido eso realmente que las mujeres indígenas conocen como 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 le llamo medicina anticonceptiva ¿cierto? o sea una mujer indígena cuando no quería tener hijos no sabía tenía los conocimientos medicinales para evitar que hagan embarazada por ejemplo son conocimientos ancestrales ¿cierto? entonces entonces bueno hay que entender que los indígenas eran unos supercientíficos habían indígenas intelectuales ¿cierto? intelectuales filósofos pensaban también la naturaleza del ser humano y el mundo que les rodeaba entonces otro campo el asunto de la gastronomía ¿cierto? de la gastronomía vamos a a ver más adelante la variedad gastronómica ¿cierto? impresionante que han tenido los indígenas hay unos científicos hay unos científicos que están haciendo unos experimentos con la gastronomía indígena en África porque porque no engordan no se engordan ellos usted es muy raro pero rarísimo que usted vea un indígena barrigón con la barriga grande o regordete pues muy raro usted vea indígenas bien alimentados ¿cierto? con fuerzas y tienen digamos sus propias maneras de 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 pero nunca casi nunca encuentro un indígena con sobrepeso y eso mismo está sucediendo con sucede con los grupos nativos africanos es tan rarísimo uno de estoy hablando de los grupos indígenas nativos ¿cierto? de 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 algunos grupos africanos propiamente dicho es tan raro ver a alguien gordo con sobrepeso es muy raro tú lo ves muy formado ¿cierto? digamos anatómicamente muy bien definido con fuerzas músculos muy bien desarrollados y se alimentan muy bien entonces estos científicos están están ciertos están volviendo digamos a esos conocimientos ancestrales para ver qué pueden extraer de allá para para aplicarlo pues como a estas sociedades que se está convirtiendo en un verdadero problema de salud pública los los gorditos tiernos la gente con sobrepeso entonces la gastronomía de los de estos grupos indígenas era súper amplia ¿cierto? con relación al arte estos indígenas si sí hacían uso de digamos de las joyas de todo lo que era el oro la plata y eso representaba de alguna manera una un estatus social ¿cierto? representaba un estatus social el rey tenía digamos sus accesorios de oro y plata ¿cierto? y también pues todos los que pertenecían a a grandes estamentos sociales ¿cierto? los propios sacerdotes los digamos los altos oficiales del ejército entonces entonces digamos no era no tenía una un sentido práctico de comercio como si lo tenían los europeos ¿cierto? pero si representaba en cierta manera un estatus social para los indígenas ¿cierto? entonces el oro y la plata también hacía parte digamos de este mundo comercial de grupos indígenas y como les digo aquí dentro de Mesoamérica y fuera de este territorio mesoamericano y la interacción permanente que había entre todos ellos el internet era los pequeños caminos y la y las rutas comerciales que se hacían vía marítima en cortos proyectos recordemos que el caribe tiene muchas islas muy cercanas entre sí y es muy cercano al territorio continental entonces digamos que eso era el internet de la época tal cual existió en Roma la famosa vía hacia Roma que conectaba con todos los demás con otros caminos como un río gigantísimo que empieza a a construir otros pequeños ríos que conectan al río principal digámoslo así así era el imperio de los incas por ejemplo todos los caminos uno podría uno podría decir que todos los caminos que conducen a Roma en nuestro caso sería todos los caminos conducen a Cusco que era la capital del imperio entonces y lo mismo podría decir uno de la capital azteca de la famosa texotitlán entonces entonces qué pasa que tenían también su su forma de organización social muy compleja así como había así como había organizaciones sociales muy simples que lo había cierto muy simples había también entonces organizaciones sociales muy complejas que el de los simples eran más menos inteligentes eso nunca o sea no no clasifiquemos esos asuntos y no clasifiquemos eso de que es que unos eran más civilizados entre comillas que otros para nada pues cada cuestión en su lugar cierto todos son igualmente inteligentes desarrollaron sus propias formas de vivir de supervivir cierto y de expandirse y de crecer entonces vamos a hablar entonces de esta cultura zapoteca porque estamos hablando de la cultura zapoteca recordemos como vamos a hablar de las otras culturas no era porque se tratara de principales culturas simplemente dejaron mayores vestigios que los otros grupos indígenas en esos términos lo vamos a hablar y aquí es una muestra de ello aquí vemos entonces a un sacerdote zapoteca si nos fijamos bien en esta en esta estatuilla de de sacerdote de sacerdote zapoteca qué características observan ustedes de esta de este sacerdote que que me pueden decir los escucho hola se fueron se durmieron no este qué impresión te da esa esa imagen qué te dice qué te dice esa imagen podría decirse que es una persona un un sí un personaje una persona un personaje que que se puede considerar sabia en diferentes aspectos eso es lo que a mí me da impresión ok muy bien y Mayra qué nos puede decir o comparte la misma idea de Emiliano hola Mayra estás allí casi no te escucho Mayra aló si parece que hay problemas allí con la señal de Mayra ok ok bueno bueno vamos a continuar espero que se solucione la el audio con con Mayra si ustedes pueden notar está lleno de detalles está saturado como dirían algunos artistas está satura tiene saturación de los espacios o sea está lleno de detalles que nos indica ello un avance impresionante con relación al arte lo uno lo dos es un avance digamos en cuanto a conocimiento cultural cierto en cuanto a conocimiento de podríamos decirlo en cuanto a conocimiento de desarrollo tecnológico cierto eso me indica a mí cierto esa digamos esa saturación de detalles me indica que hay un grado de desarrollo altísimo de conocimiento en términos generales cierto eso pues hay que tenerlo en cuenta entonces esto estos apotecas habitaron eh allí lo allí lo menciona más o menos esto es una aproximación desde el año 3000 antes de Cristo cierto esta hicieron presencia esta civilización mesoamericana se ubicaron más o menos su movilidad social estaba entre las costas de Pacífico y Atlántico de por el Golfo Mexicano por los lados de lo que hoy sería Veracruz hasta llegar digamos esa era su movilidad social todo ese territorio hasta llegar en lo que sería más o menos en las costas de la costa chica por el lado del Atlántico Mexicano entonces digamos que todo ese sector era eh eh la tanto la movilidad social como el asentamiento de esta civilización cierto eh digamos que un una agricultura desarrollada especialmente en el maíz y en el frijol cierto eh ellos dejaron evidencia digamos eh de estas estatuillas eh recreando también algunas de sus creencias religiosas ciertos eh como 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 sonaxi y con relación pues al dios de del maíz cierto al dios del trueno recordemos los fenómenos naturales ellos para darle explicación a esos fenómenos naturales entonces empiezan a hallar en en la en los dioses esa explicación cierto y entonces eh ya pues el dios sol también le van a dar una identidad ellos van a desarrollar lo que es el calendario la ellos van a crear su propio calendario recordemos que el calendario tiene como referente en muchas culturas la la rotación de la tierra alrededor del sol cierto y lo mismo va a suceder con el con la luna la luna es un referente de calendario por su por el ciclo lunar entonces entonces siempre muchas culturas toman estas referencias para crear sus calendarios pero eso indica digamos un conocimiento general astronómico también ellos van a crear pirámides cierto van a crear su propia escritura que son van a ser una especie de códices cierto jeroglíficos pero que eso en última instancia es su propio es su desarrollo de escritura eso que me indica a mí eso indica pues una un alto grado de conocimiento eh eh en términos generales cierto ahora hay que ver que este grado de conocimiento eh era también compartido eh con algunas con algunas otras culturas y eso lo vamos a ver muy especialmente con los aztecas los aztecas van a recoger el conocimiento de varias culturas y eso le va a permitir convertirse en una potencia militar pero entonces nos damos cuenta que estos grupos indígenas van a compartir en cierta medida estos conocimientos estos conocimientos entonces si se puede hablar de un de un alto grado de conocimiento en términos generales con los demás otros grupos indígenas eh que otra otra característica es que entonces ellos también van a tener una arquitectura importante ¿cierto? eh van a tener una una arquitectura y una agricultura importante eh con relación al sistema de riego artificial ¿cierto? de riego artificial van a tener un asentamiento van a que me indican que nos indican las pirámides y y la arquitectura en términos generales que van a crear unas ciudades importantes ¿cierto? entonces en términos generales pues estos son las características de esta de esta cultura zapoteca no sé si no sé si tienen alguna pregunta al respecto no no ninguna gracias yo voy a ir caminando yo voy a irme que nos vaya a enviar la plata y la llave acá llevan los papeles yo voy a irme que nos vaya a enviar la plata y la llave yo voy a irme que nos vaya a enviar la plata y la llave yo voy a irme que nos vaya a enviar la plata y la llave yo voy a irme que nos vaya a enviar la plata y la llave yo voy a irme que nos vaya a enviar la plata y la llave nos pueden escribir en el correo de Skype me pueden dejar allí sus inquietudes que yo con todo gusto les respondo si de pronto se presenta pues alguna alguna inquietud digamos algo que se pueda presentar entonces vamos a continuar con estos con estas culturas aquí tenemos yo voy a cambiar brevemente esta imagen vamos a pasar vamos a pasar Yo les voy a compartir esta imagen. ¿Me confirman, por favor, si logran ver la imagen? Sí, se logra ver la imagen. Hola. Sí, profesor, sí, cansa de ver la fotografía. Ok. Tenemos la cultura mixteca. Esta cultura es relativamente más reciente. Algún autor mencionaba que para los historiadores nuestro lenguaje es de miles de años. De cientos y de miles de años. Para el lenguaje del antropólogo es más de cientos de miles de años. Y para el lenguaje del geólogo es de millones de años. Entonces nosotros siempre vamos a hablar de miles de años. Para un historiador. Por ejemplo, para mí, hablar del siglo XX es algo muy reciente, ¿cierto? Uno maneja los tiempos en ese sentido. Entonces, bueno, hablemos de la cultura mixteca. En tiempos aproximados procede más o menos del año 1500 antes de Cristo. Aquí podemos observar, bueno, quiero preguntarles a ustedes nuevamente. ¿Qué lectura le puedes hacer a esta representación mixteca? Estimada, vamos a empezar por Mayra. ¿Qué lectura le puedes hacer a esta representación? ¿Qué impresión te da? O sea, ¿qué piensas? No temas en expresar lo que te imagines. ¿Aló? ¿Sí puedes hablar? Sí, aquí estoy. Sí, sí puedo. Di cualquier cosa. Lo que se te ocurra. Eran como personas que obtenían su propio alimento y su propia vestimenta. Ok, muy bien. Gracias, Mayra. Y Emiliano, ¿qué puede? O también comparte la misma idea de Mayra. ¿Tienes algo para mencionar? Pues yo pienso que con base a la origen de los mixtecas puede ser diferente a los demás, ¿no? Obviamente. También, pero aquí lo que yo siento es que ellos pudieron haber creado su propio estilo de agricultura, su propio estilo de lenguaje, su propio estilo de escritura, su propio estilo de hacer cuentas, así. Y, pues, por ejemplo, en la imagen que está aquí enfrente, puedo previsualizar que, por ejemplo, siento yo que es en medio, inferiormente, en la mitad, por medio, sí, en medio, siento yo que podrían ser sus deidades, siento yo, y alrededor las personas alabándolo a las deidades, ofreciéndoles sacrificios, ofrendas, regalos. Es lo que yo siento. Ok, excelente. Muy bien, muchas gracias. Algo que también quiero, me gusta transmitirle a mis estudiantes es que no teman hablar, jamás. Aquí ya no estamos en la escuelita en donde los compañeritos se reían de nosotros. Yo entiendo que eso en algún momento puede generar cierto trauma o cierta psicosis y nos genera ciertos temores a expresarnos. Porque también hay que decirlo, cierto, hay profesores que te amedrentan, cierto, que te señalan y te dicen, bueno, eso que acabas de decir está equivocado o qué sé yo. Entonces, eso nos genera ciertos temores, ciertos temores. Y no, o sea, todo lo que ustedes digan está bien dicho, cierto. Es valioso lo que se menciona. Y sobre todo lo que tiene que ver con ciencias sociales. En ciencias sociales, desde que tú tengas fuerza argumentativa, es válido, cierto. Entonces, ¿qué les digo yo a los estudiantes? Hombre, cuando un profesor te diga, hombre, te equivocaste, pregúntale al profesor, hombre, yo por qué me equivoqué, según usted, cierto. Porque según yo estoy bien, pues, cierto. Ah, que porque eso no es así. Demuéstreme que eso no es así. Y yo considero que esta respuesta está correcta porque según un autor o el conocimiento que nosotros tengamos, cierto, llego a concluir de que esto es de esta manera, cierto. Entonces, sintámonos seguros, cierto, que de lo que expresemos y defendamos nuestras ideas, defendámoslo. Si alguien se atreve a decir, bueno, yo soy alguien, yo escribo y publico. Inclusive yo tengo mi blog, cierto, y he publicado algunos libros y he recibido críticas y he publicado algunos artículos académicos y recibo críticas, cierto. Hombre, te falta mayor profundidad en este tema o que tienes, digamos, cierta parcialidad en este otro tema, qué sé yo. Y yo defiendo, yo defiendo mi posición, cierto, ¿no? Lo que pasa es que me base en estos otros artículos o en esta fuente secundaria o primaria y defiendo mis ideas, cierto. Y yo aprendí a no dejarme, digamos, chantajear o dejarme opacar por alguien que sea, me critique, cierto. Entonces tú tienes que, tú tienes que aprender, digamos, a recibir críticas pero a defenderte, cierto. Decir, a confiar en tus palabras y en tus propios pensamientos, cierto. Y por eso es que te menciono que lo importante de la lectura, la lectura te da fuerza argumentativa para todos tus planteamientos, cierto. Entonces, me gusta que ustedes expresen, expresen lo que tengan en sus pensamientos. Entonces, bueno, la cultura mixteca también deja entonces un buen, un vestigio importante con relación a su desarrollo cultural. Entonces, allí vamos, ellos también van a habitar, digamos, cierto territorio compartido con los zapotecas, cierto. Entonces, ¿qué significa ello? Intercambio, intercambio de ideas, intercambio de conocimientos, cierto. Entonces, no es gratis que los mixtecas también hayan desarrollado, digamos, una gran arquitectura, digamos, hayan aprendido el desarrollo de la agricultura. Inclusive, esa impresión que se tiene, que se llaman los españoles con los aztecas, y no le estoy quitando méritos a los aztecas, los aztecas también tenían sus conocimientos, sino que aprenden de estas otras culturas, cierto. Y lo que hacen ellos es impulsar aún más estos conocimientos. Lo que mencionaba Emiliano, lo que mencionaba Emiliano es cierto, que ellos, digamos, generan sus propias maneras de comunicación y de sus conocimientos. Y podríamos también añadirle, yo diría en esos sentidos agregarle, que puede tomar prestado conocimiento de algunas de las culturas que le rodeaban y adaptarlos a su propio, digamos, a su propio territorio, a su propio ámbito de vida cultural, cierto. De vida social, entonces, y de vida política y económica. Entonces, puede suceder, cierto. Puede suceder que ellos desarrollen, digamos, sus propias ideas, cierto, porque ellos son pensadores, cierto, y ensayan, cometen errores y perfeccionan, como lo hicieran los egipcios, antes de crear las, los grandes pirámides, que lo que hacían era hacer pequeñas pirámides, y se derrumbaban, y lo que les servía era para perfeccionar, hasta que llegan a crear estos grandes pirámides, lo mismo va a suceder con estos indígenas, cierto. Ellos empiezan a crear sus propias tecnologías, fallan, cometen errores, pero lo van perfeccionando, pero también van adquiriendo conocimientos de intercambio de esas otras culturas, y lo van adaptando, pues, a sus propios, digamos, a su propio estilo de vida, a su propia manera de pensar, cierto. Entonces, bueno, ellos también van a, ellos van a representar al dios del fuego, cierto, el fuego es fundamental, el fuego va a ser fundamental, ellos entonces también van a, van a habitar territorio compartido con los, con los apotecas, en el sentido de que también van a, van a habitar lo que era parte de la costa de Oaxaca, parte de la costa de Guerrero, parte de lo que es el centro del Valle de México, cierto, de lo que actualmente sería Puebla, por ejemplo. Entonces, ellos también van a desarrollar, esto es una manera de, de escritura, hay que decirlo en esos términos, aunque suene, pues, a algo de jeroglífico, pero hay que decirlo, los jeroglíficos es otra manera de expresión, digamos, podríamos decir que es otra manera de escritura, cierto, pero allí nos está hablando, ese es un lenguaje, cierto, que están expresando. Entonces, ellos van a desarrollar la cerámica, cierto, ellos van a, digamos, lo que, lo que algunos historiadores denominan la vida cotidiana, lo mismo que los antropólogos o sociólogos, cierto, la vida cotidiana que es, hacer tu vida más cómoda, cierto, no es lo mismo uno consumir alimentos, digamos, con un, con un, con todo el debido respeto, pues, lo digo desde mi perspectiva occidental, no es lo mismo uno comer alimentos con palillos, como hacen los asiáticos, que comerlo con una cuchara, cierto, entonces eso queda, que, que significa ello, hombre, desarrollo de esas herramientas, de la vida cotidiana, cierto, herramientas para el cultivo, herramientas para domesticar animales, y herramientas para la vida diaria, es decir, para, para consumir alimentos, para cocinar alimentos, y todo ello, es pequeño, son, aparentemente son avances pequeños, pero ello está significando, recordemos, cambios de mentalidades, cambios de paradigmas, cierto, pero siempre, el carácter religioso va a imperar, va a imperar, eso no solamente está sucediendo con estos grupos indígenas, recordemos que los griegos tienen, su propia religión, cierto, su propia religión, y su propia biblia, la famosa, teogonía de Siodo, cierto, que es fundamental para entender el pensamiento griego, ellos también van a tener, digamos, sus propias tormovisiones, pero lo importante es, es, entender, que el, que el, el aspecto religioso, era el centro de la vida, de todas estas comunidades indígenas, eso sí, por más nómada, que fuera un grupo indígena, por más asentado, que sea un grupo indígena, por más simple, que tenga, una organización social indígena, el, el carácter religioso, era el centro de la vida, de todos los grupos indígenas, eso hay que tenerlo muy en cuenta, eran, de alguna manera, digamos, tenían una organización social importante, una organización política, en donde había un gobernante, había sacerdotes, bueno, que más podríamos decir, hacían uso de las joyas, de las joyas, y ellos manejaban, digamos, sabían, dicen, eso, los expertos, pues los que saben de joyas, que es muy difícil, darle forma al oro, al oro puro, es decir, si tú quieres hacer, por ejemplo, diseñar un plato, o una copa de oro, dicen que el oro puro, es muy difícil, darle, esas formas, entonces, que es necesario combinarlo, con cierto metal, para que el oro sea más manejable, que tú le puedas dar un diseño, digamos, mucho más sofisticado, y estos indígenas, tenían esos conocimientos técnicos, es cierto, y sorprende, por ejemplo, que pudieran manejar, la esmeralda, es cierto, darle forma, no solamente como talla, sino pues como, digamos, lograr juntarlo, con otros metales, para darle pues, una mayor dimensión, a ese vaso, a esa copa que hicieran, y manejar, estas joyas, darle esas formas, nos indica, un avance técnico, cierto, un alto grado, de conocimiento, en estas, en lo que es el manejo, de los minerales, cierto, y lo más seguro, es que estos conocimientos, se trasladaran, a la, a las herramientas, de cultivo, sí, cierto, de caza y cultivo, pero, a las, a la carrera armamentista, cierto, hacer mejores flechas, mejores, 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 digamos, armas militares, en términos generales, entonces, importante, esto, entonces, que nos indica, para cerrar, el tema de los mixtecas, que nos indica este cuadro, este es un lenguaje, cierto, representación, origen de los mixtecas, esto, nos está hablando, de la evolución, de los, de los mixtecas, podría ser, la interpretación, que menciona Emiliano, de, digamos, del, del aspecto religioso, como el, el centro, de toda la cosmogonía, de los mixtecas, entonces, bueno, importante, pues los mixtecas, importante, también entender, que interactuaban, eh, territorio, o compartían territorio, con otros, eh, con otras culturas, importantes, también como la zapoteca, y, y con otros grupos, eh, con otros grupos indígenas, y que ello indica, entonces, una, un intercambio de conocimiento, cierto, indica también, un intercambio comercial, que es bien importante, también, entonces, bueno, no sé si alguien tenga, alguna pregunta, con relación a, a los mixtecas. No, profesor, ninguno. No, no, ninguno. Gracias. 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 voy a pasar esto, a otro grupo, indígena, que también fue, muy importante, importante todos, ¿no? Importante todos, pero, digamos, que dejó, un gran vestigio, eh, para la posteridad, y es esta que les voy a pasar. Vamos a ver, segundo, uno, ¿Ustedes han visto la película Apocalipto? Sí, yo sí. Ah, muy bien. Sí, yo también. Entonces, el que falta por vela soy yo. No he podido encontrarla, esa bendita película. Espero por ahí localizarla prontamente. Me dicen si pueden ver esta imagen. Sí, profesor, sí se alcanza a ver. Ok. Esta cultura maya es muy famosa, sobre todo porque... Sobre todo porque es una... Es un idioma, es un dialecto que se extiende para buena parte de Mesoamérica. Inclusive hoy en día entiendo, tengo entendido que existen mayas que todavía mantienen el idioma original, maya. Eso es bien interesante. Entonces, los mayas fueron una población muy nutrida. Podría uno mencionarlo. Y es muy famosa. Es muy famosa. Eso sí sería... Eso sí es importante decirlo. Es muy famosa en tanto sus vestigios. Muchos de ellos sobreviven y sobre todo porque en términos de escritura dejaron un vestigio muy importante también. Inclusive son fuentes históricas para ver la historia para conocer la historia de la historia. Estamos vamos a ver estamos ubicados estamos ubicados en el 2000 antes de Cristo. O sea, la cultura maya ha podido sobrevivir hasta hoy en día. Es impresionante. Eso nos indica que la tradición oral es más fuerte de lo que uno se imagina. ¿Cierto? Entonces entonces ¿qué pasa con con yo les estaba diciendo que ah que es importante porque es una fuente histórica para conocer todo la historia de los grupos indígenas desde la antigüedad inclusive desde la perspectiva de estos indígenas. ¿Cierto? desde la perspectiva de estos indígenas eso es bien importante. Yo no sé yo voy a poner un ejemplo abro un pequeñísimo paréntesis nosotros hemos hablado hemos o yo personalmente pues había visto muchos documentales y leído textos relacionados con la segunda guerra mundial y que y entonces los temas principales ¿no? que que los nazis que los aliados y tales pero nunca había visto un documental de la segunda guerra mundial desde la perspectiva de los alemanes y es bien interesante eso te cambia algunos paradigmas y algunas lógicas ¿sí? entonces lo mismo sucede con estos mayas estos mayas dejaron un vestigio de escritura impresionante que te hace cambiar digamos muchas perspectivas desde el punto de vista del del pensamiento indígena ¿cierto? del pensamiento indígena entonces entonces importante por eso o sea los mayas dejaron sí vestigios arquitectónicos ¿cierto? eh eh mucho arte ¿cierto? digamos eh nos deja ellos son los que nos dejan ese misterio del abandono de algunas ciudades eh que es un misterio porque nadie sabe con certeza qué fue lo que pasó ¿cierto? yo les quiero contar brevísimamente eh eh digamos las hipótesis que existen eh existen con relación a ello eh porque porque eh digamos hace parte de esa de hace parte de la de de la aparición de algunas leyendas ¿cierto? de la aparición de algunas leyendas eh resulta que dice la historia que los mayas abandonaron sus principales ciudades por allá hacia el año mil ¿cierto? hacia el año mil entonces entonces la pregunta hombre ¿por qué abandonaron esas grandes ciudades? ¿cierto? en varias hipótesis varias hipótesis eh imagínate los mayas llegaron se estima que llegaron más o menos a existir alrededor de tres millones de de pobladores mayas es que fueron es que fueron eh una civilización o siguen siendo una civilización importante ¿cierto? eh y que después descendió abruptamente pero eso después eso lo hablaremos después con la llegada del señor Cortés pero el asunto es ¿por qué los mayas abandonaron sus principales ciudades? por esas épocas del año mil después de Cristo ¿ok? ¿qué pasa? algunos atreven digamos a a a especular ¿cierto? digamos a tener unas hipótesis una de ellas fue que fueron arrasadas por por el fuego ¿cierto? los incendios no solamente los incendios forestales son de hoy en día los incendios grandísimos que suceden en California cada año y por los lados de Australia no son solamente hoy en día los incendios forestales también hacen parte digamos de ese ciclo de fenómenos naturales de desastres naturales mejor que ha sucedido y que ha sido protagonista en la historia de la humanidad entonces eso es una hipótesis ¿cierto? hombre que que grandes incendios provocaron digamos el abandono de estas ciudades otra hipótesis es la famosa sequía ¿cierto? simplemente no llueve no llueve yo no sé resulta que que el famoso cambio climático con 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 fenómenos como el el fenómeno del niño yo les voy a explicar brevemente el fenómeno del niño es una es una es como una especie de calentamiento calentamiento global que en cierta medida es un fenómeno natural que sucede normalmente cada año en el planeta ¿cierto? sino que dicen dicen que ya se está prolongando más que ya son más fuertes esos fenómenos pero el fenómeno del niño lo que causa es una es una sequía prolongada ¿cierto? y la y el fenómeno de la niña es lo contrario son es una es un fenómeno natural de lluvias que causa inundaciones los dos son son desastres naturales realmente ¿cierto? pero que hace parte de los ciclos de los de los fenómenos naturales por lo decirlo de alguna manera entonces la sequía ¿cierto? puede que se haya presentado una gran sequía en estos territorios de de la civilización maya estamos más o menos por allá en el año 1000 y que eso hubiera causado el abandono de estas grandes urbes de estas grandes ciudades mayas ¿cierto? y claro eso genera en cierta medida una una crisis de hambruna ¿cierto? una crisis de hambruna la hambruna ustedes saben que uno bueno puede existe que uno se muera de hambre física porque la piel se pega contra los huesos pero cuando tú sufres de hambruna te mueres de cualquier enfermedad no tienes defensa bueno el hecho es que eso pasó a la historia como una especie de misterio porque no existe una explicación certera y comprobada para dar respuesta de por qué los mayas abandonaron sus principales ciudades cierro este super paréntesis pero los mayas están desde el 2000 antes de Cristo o sea tiene una antigüedad impresionante pues desarrollan una escritura para mí es uno de los vestigios más importantes una sociedad que haya dejado digamos un lenguaje escrito ya sea jeroglíficos ya sea cualquier tipo de imágenes o letras como tal cierto es el vestigio más importante que puede dejar una sociedad por eso es que a propósito le animo yo a los estudiantes que si tú quieres si Mayra o Emiliano si ustedes quieren que su descendencia se acuerden de ustedes cierto que la humanidad diga hombre por allá existió Mayra Hernández o Emiliano Hernández en México cierto y que los identifiquen y los reconozcan ¿cómo se hace eso? escribiendo un libro cierto o sea tú escribes un libro y ese libro va a quedar ahí cierto siempre va a quedar ahí como un vestigio que tú dejas entonces si quieren que te recuerden más adelante las futuras generaciones sería bueno que pensaras en escribir un libro pero estas sociedades escribieron escribieron crónicas escribieron hechos históricos escribieron conocimientos cierto conocimientos astronómicos dieron respuestas a inquietudes que ellos tenían en su momento y eso es importantísimo entonces para mí como investigador académico es fundamental entonces este vestigio de los mayas la escritura ellos desarrollaron también lo que fue las matemáticas ciertos las matemáticas la arquitectura nos damos cuenta en esas tiramides que hay en el sur de México ciertos unas pirámides que tienen característica religiosa eso es fundamental también eso es fundamental leer esa arquitectura que te dice a ti esa arquitectura para que esas pirámides que función política social tenían esas pirámides cierto eso no lo pusieron ahí yo no creo cierto que estos mayas hubieran dicho hombre hagamos una pirámide para que las futuras generaciones nos recuerden jamás pues ellos lo hicieron porque porque eso eso tenía en su momento una función importante para toda la población cierto entonces hay que leer hay que leer esa arquitectura de estos grupos indígenas y con relación a la agricultura entonces ellos digamos van a desarrollar la agricultura ustedes recuerden que toda esta área del centro de México es una área inundada cierto lleno de lagos y lagunas entonces tuvieron que aprender a fuerzas hombre como vamos a desarrollar agricultura aquí en este tipo de territorio cierto a punta de ensayo y errores eso es importante pero que nos indica a nosotros hombre en su supervivencia lograron avanzar en términos de seguridad alimentaria como dicen hoy en día cierto hombre como desarrollar la agricultura para supervivir como población bueno estos mayas habitaron que es el el sur de México que ya es trópico cierto y lo que es en la actual Guatemala que ya es zona tropical pero también debieron allí aprender a desarrollar a la agricultura que eso también es importante porque es zona montañosa y hay que aprender de alguna manera cómo adaptar esas montañas para desarrollar la agricultura y esto lo hicieron los mayas cierto lo hicieron los mayas entonces ellos tienen una formación una organización política fundamental muy compleja cierto en donde tienen sus estamentos sociales en donde tienen digamos como mencionábamos tienen una tienen un máximo gobernante un platoani tienen sus guerreros y finalmente en la piramide social que llaman están pues el resto de la población que generalmente son los campesinos digamos los productores los que desarrollan agricultura entonces ellos desarrollan también lo que es la cerámica cierto para fines de vida cotidiana la cerámica era utilizada especialmente para eso cierto hombre como vas a transportar algo como vas a transportar una arena un mineral la leña o lo que sea aparte de las manos propiamente dichas entonces entonces allí aparece la cerámica como la gran solución para transportar lo que tú quieras cierto desde asuntos pequeños para tomarte el té en la mañana lo que sea el jugo lo que sea hasta los grandes frascos para almacenar a largo a largo plazo cierto ya sea fermentar algún jugo lo que sea entonces por eso se desarrolla la cerámica pero se desarrolla con arte cierto se desarrolla con arte se desarrolla ellos desarrollan también lo que van a ser los colores estos detalles importantes estos detalles porque nos indica cada vez un mayor conocimiento cada vez un mayor conocimiento en cómo procesar plantas cómo procesar gusanos cómo procesar minerales desarrollan el jade ustedes saben que el jade es la es el el producto de la de la del magna volcánica cuando se enfría cierto del magma entonces también va a haber digamos utensilios de madera van a desarrollar eso lo que es la el tallaje cierto en cierto sentido bueno ellos ellos pudieron pensarlo como arte pero en cierto sentido cada vez que ellos hacen un dibujo por ejemplo es para expresar o sea eso es su lenguaje su idioma más allá del arte propiamente dicho después se va a convertir en arte pero ya eso va a ser más adelante cuando ya en la sociedad occidental transforma estos símbolos en arte propiamente propiamente dicho como lo concebimos nosotros como arte pero para ellos siempre era una expresión era un lenguaje que querían manifestar allí con todos estos símbolos y con todos estos colores y dibujos cierto entonces ellos también van a van a tienen como parte de su ceremonial religioso los famosos sacrificios humanos los sacrificios humanos suenan terribles cierto pero eso existían también en algunas culturas mesopotámicas existían las los sacrificios humanos ustedes saben que estos sacrificios humanos era para darle un presente a los dioses que ellos tenían que ellos concebían cierto ya habría que hablar desde el punto de vista ético filosófico para poder pues tocar esto este asunto de la noción del sacrificio humano pero hay que mencionarlo hacía parte de la cosmovisión religiosa de la cosmogonía de estos de este grupo de este grupo de esta civilización maya entonces ya sabemos que ellos se ubicaban en lo que actualmente es Guatemala Honduras